Estamos de nuevo, estamos al aire, volviendo, se cayó internet un toque, pero el teléfono también se me cayó todo, y eso que estamos hablando de karate nada más, bueno volvemos, se toqueó, veníamos con, a ver esperemos a que vuelvan todos ahí, estamos, estamos viendo con toda, sí, 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 estamos, hay ganas, épico, bueno, y un poco, no me acuerdo dónde íbamos, pero Bloodsport, Van Damme, fue como el que puso, estas películas pusieron ahí en juego, qué pasa si pelea un camionero guapo del barrio, viste, de esos que conocemos todos, contra un boxeador, o un boxeador contra un tipo que hace taekwondo, o uno que hace taekwondo contra uno que hace muay thai, y después empezaron a suceder cosas, creo que en el 90, 91, estuvo la primera pelea en Las Vegas, de un muay, que la gente no conocía las artes marciales, no sabía que había muay thai, que era como, para la gente era todo karate, tirabas patadas y era todo lo mismo, el full contact, el taekwondo, entonces hicieron una pelea con un retador de muay thai con uno de, con un campeón hasta ese momento invicto de kickboxing, viste, y claro, los tipos que entrenan muay thai de chiquito, son tipos muy duros, tienen la tibia que es una gilet, bate de béisbol, y aparte es como más agresivo todavía, entonces hasta ese momento las artes marciales nunca se habían enfrentado tanto, si en oriente las escuelas, viste, pero las mismas de Kung Fu, había batallas y sucedían cosas, pero esto de alguna manera juntó todas y dijo, bueno a ver, cuál es la mejor, y que resultó que ninguna era la mejor, la mejor es la mezcla de todos, que un poco lo decía Bruce Lee, que por eso había hecho el jet kundo, pero después apareció la lucha grieco-romana, que es la más vieja de todas, y bueno, y es muy, y es parecido, al yudo no es igual, pero obviamente que no es igual, pero esto es con llaves, yo sostengo que obviamente los griegos y los romanos, los griegos, los romanos no, los romanos son impostores, pero los griegos han resuelto todo, me parece que es el estilo más dominante, viste, los estadounidenses lo tienen muy en la sangre porque lo hacen de chiquitos, en las universidades, en los colegios y eso, que es para los que no saben, es, vieron en las películas gringas, cuando están en la preparatoria, que tienen los protectores en la oreja, y unos trajes todos ajustados como si fueran unas calzas, y pelean y está el profesor de lucha, etcétera, eso es lucha grieco-romana. ¿Él era holandés, no? ¿O flasheó? ¿Van Damme? Oh sí, en la película, del tipo. Ah, en la película no me acuerdo. Porque los holandeses también tienen una tradición de kickboxing zarpada, son muy buenos en el kickboxing holandés. Ah, no sabía, no tenía ni idea. Son tremendos. Bueno, y acá empezó una gran rivalidad con, lo popularizó a nuestra generación, a Bolo Young, que es, como decíamos hoy, un legendario de las artes marciales, que actuaba con Bruce Lee, etcétera. Y bueno, después de esta película, Van Damme se catapultó, empezó a ser Corazón de León, Time Cop, que ese fue su máximo hit. Después hizo Street Fighter, que hizo The Guile, que era genial, porque toda esa época era una muy chiquitito, y pensaba a todas esas, ¿quién puede hacer The Guile? Van Damme. Cuando salieron en una revista, me acuerdo, ¿te acuerdas que esas revistas de videojuegos, que, no las de Top Kid, sino otras, que cada tanto Gasty conseguía, no sabemos cómo, no sabemos cómo, aparecía con una revista. Me acuerdo, me acuerdo. Y era épico. Sí, boludo, o sea, también estaba Rescate en el barrio chino, de John Carpenter, que nosotros pensábamos que era la película Mortal Kombat, porque había un chabón que era igual a Raiden, que de hecho, Ed Boon y los creadores de Mortal Kombat toman de ahí a Raiden. A Raiden y a Sean Sung. Claro. A los dos. Porque usan los gorros que vos usaste después en Warpover. ¿Te das cuenta que ya nombramos a Mortal Kombat cinco veces? Mal. Y lo que pasa es que toda esa época, viste, había mucha creatividad. Era en diseño, viste, en historia, en mística. Bueno, Mortal Kombat también, o sea, es el torneo que se hace entre los mejores peleadores. Bueno, le meten otra mística, obviamente, es un juego. Pero para mí siempre me resultó, ¿sabes lo que es muy apasionante? Que bueno, nuestro invitado hoy es el Ninja Ganetti. Es un peleador de UFC, así le vamos a preguntar un montón de cosas. Pero lo que más me genera pasión de estos deportes es que en este momento hay un chico de 17 años, 18 años, que está en un gimnasio en Siberia, pegándole una bolsa, papa, que el día de mañana puede ser un rival de Canetti. ¿Se entiende lo que voy? Claro. Y al revés, también, puede estar, un rival es mexicano, otro rival es estadounidense, otro puede ser camerunés, o sea, es como un mundial. Cada evento de estas características, ya sea UFC o boxeo, tiene eso que es como un mundial para mí. Y se nota mucho en cómo el peleador, me parece a mí, no es que pelea como vive, pero hay una identidad. Cuando vos ves el país de dónde viene esa persona, vos te das, tienen como lo que aprendieron de chiquitos, es como que se nota, ¿viste? Sí, sí. Yo tengo una teoría que los sudamericanos tenemos muy buenos low-key porque nos gusta el fútbol. Por ejemplo, los brasileros, todos te rompen, vos ves que rompen las piernas y demás, tienes unos buenos strikers. Yo digo, ¿qué será? ¿Por qué José Aldo pega como pega patadas? ¿Entendés a lo que vi? Patadas que los rompen todos. Porque juegan al fútbol. Y también hay una cosa... O de chiquitos jugaron al fútbol. En los peleadores brasileros, que adoramos a muchísimos, que hay de los mejores del mundo, que tienen también una picardía del sur que tenemos de jugar con la trampa al límite. Son bravos, son bravos. De jugar ahí con la... Cuando lo ves a Neymar, que es obvio que está haciendo trampa, que se tira, que no, que se tire, mira el juez, todas esas cosas, es buscando la ventaja. Juega con todas las alternativas. Vícaro. Después vos lo ves, por ejemplo, a los rusos y son bastante de... Fríos. No lo ves como que vayan a hacer trampa. No juegan con eso. Pero en una pelea vale todo. Sí, bueno. Porque vos lo veías al Ron y a Castro boxear y el tipo jugaba con la mente del otro, se hacía el que estaba... Herido, sí. Que estaba herido. Y eso era parte de su estrategia para ganarle. Y para mí, en este tipo de peleas, que ahí a veces discutimos, este tipo de peleas valen esas cosas. Porque es como... En el ring entras y adelante no sabes a quién tenés. Es tremendo. Y esto es una especie... O sea, en teoría esto vale todo. O sea, es todas tus habilidades. Y tu cerebro es una de tus habilidades. Claro. Entonces vos podés jugar con el tipo con eso también. Por supuesto, ¿no? Si no vale meter los dedos en el ojo, después me... No, no. Las reglas están... La marcha está... La cancha está marcada, obviamente. De lo que se puede y no se puede hacer. Y es un deporte también... Hay que reconocer que es bastante noble. Muy noble. O sea, vos ves en un partido de fútbol y la cantidad de trampa que hay es tremenda. O sea, están todos los jugadores fingiendo... Fingiendo faltas. Pidiendo que cobran off-size que no fueron. O intentando hacer off-size que pase desapercibido. Totalmente. Es un juego... El fútbol sí que tiene esa tradición de pícara, pícara. Que en las MMA no es tan común. Hay mucha caballerosidad. Hay mucho... Puede haber mucho beef previo a la pelea. Pero después, la gran mayoría de las veces termina como un bueno. Bien, ganó el mejor. Ganó el que tuvo la mejor noche. Claro. Me tocó perder o me tocó ganar. Pero por lo general hay una caballerosidad. Que en el fútbol es un poco distinto. No sé si es porque es un pozo de equipo. Y encima la diferencia es que esto es un deporte que se deja cuerpo. Es cuerpo a cuerpo. ¿Viste? Uno contra uno. Es arrancarle la cabeza al otro. Termina. Y si le arrancaste la cabeza, el tipo va y se la acomoda. ¿Viste? O sea... Acá Emi de Twitch tira una de No Puedo Dejar Pasar. Soldado Universal. Soldado Universal. Muy bien ahí. Muy bien. Soldado Universal, boludo. Soldado Universal. Bueno, con... En la uno. Con Iván Drago, que no me acuerdo el nombre ahora, boludo. Sí, sí, sí. Lurgen, Lurgen. El sueco. Sí. Que lo descubre Estalón. Qué grande Estalón. Cada espacio que abrimos es para un programa nuevo. Sí, totalmente. Sí, Soldado Universal. Era toda la época, ¿viste? Ahí de robots que empezaron a aparecer los robots humanos. Sí, sí, sí. Y muy buena película. La uno es un peliculón. Y después está la dos, la tres, la cuatro, la veinticinco. Que son todas más o menos. Y después hay una más que no me acuerdo. Que vuelve Van Damme. Y hace ya como de tipo... Imaginate que Van Damme ya... En ese Soldado Universal ya tiene como 200, 100 años tiene ya. Claro. Porque Soldado Universal eran los soldados caídos en Vietnam. Claro. Que los tomaban y los revivían. Eran muertos, vivientes, pero mecánicos. Muy buena película. Y hay una de las últimas que es buena. Que está buenísima. Muy oscura. Pero a mí siempre me apasionó eso. La mundialidad. Ver al chino contra el brasilero. Al ruso contra el yanqui. Al argentino. No puede ser contra el brasilero. Como puede ser contra un francés. No sé. O un... Viste. Eso es algo que siempre me volvió loco. Y bueno. Y Conor McGregor. Empezó a hacer una lista de... Hace unos días en Twitter. Siempre polémico. De quién sería el mejor de la historia. Y lo puso Anderson Silva como primero. Y dijo, bueno. Podría ser yo el primero. Cuando... Lo más probable es que cuando termine mi carrera. Va a ser el primero yo. Y después viene Saint-Pierre. Y después viene John Jones. Pero bueno. Obviamente se arman esos debates. Que a mí me resultan... Despierta mi niño interior. ¿Viste? Mi perro mata al tuyo. ¿Viste? Sí, sí, sí. Totalmente. Es muy interesante. Es un deporte muy noble. Sí, totalmente. Que juega todo el tiempo con el honor. Y el respeto. Ya las artes marciales vienen de ahí. En realidad. Las veces que... ¿Viste? La gente piensa que el que va y entrena... En un arte marcial o boxeo... A los dos días se está agarrando a piñas en la calle. No es así. Incluso es todo lo contrario. Lo que te enseñan en el gimnasio es... Si sos guapo, peleate acá en el gimnasio. Con uno que entrena como vos. Porque cuál es la gracia de agarrarte de piñas con un pibe que no hace ni karate, ni boxeo, ni kickboxing, nada. Sos un tarado. Eso es lo que te enseña un buen profesor. Después hay excepciones. No hay gimnasio. Hay excepciones. Olvidate. Totalmente. Pero lo lindo son las escuelas y los clubes. El ninja tiene su gimnasio donde entrenan los pibes y él le entrena con ellos. Y es genial porque los veces son todos iguales y él después va y pelea en UFC, ¿viste? Claro. Es que también UFC, hay que explicarle a la gente, porque muchos no saben, que UFC no es un deporte. El deporte son las artes marciales mixtas. UFC es como que te diga la NBA, es como el top, 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 top. ¿Dónde vos podés jugar al básquet? ¿Qué es la mejor liga del planeta? ¿Vos? La NBA. Claro. Bueno, UFC es eso en relación a las MMA. Los mejores peleadores de todo el puto planeta están ahí queriéndose sacar la cabeza. Entonces, es una competencia muy zarpada y hay muy pocos argentinos. El ninja es uno de ellos, por eso estamos muy orgullosos de tenerlo hoy en nuestro programa. Así que... Y con lo difícil que es, ¿viste? Con lo difícil que es, para los argentinos es un deporte nuevo. Así es. Es nuevo para el mundo, porque tiene 12 años, tendrá 20 y pico. No, tiene 20 años, ponele, de establecido. Claro, establecido tiene poco, porque hasta que ajustaron las reglas y todo, es un deporte joven. Imagínense para nuestro país el doble de joven. Y eso, ¿qué hace? Que los peleadores no tengan sponsor, que les cueste todo muchísimo, ¿viste? Exactamente. Entrenar, pelear, viajar. Es muy duro. Y aparte que, vos no ves que si querés hacer esto, entrenás un ratito y después te vas al laburo. No, claro. ¿Entendés? No hay chance. Esto es tu laburo y entrenan 4 veces por día, o sea, turnos y turnos. Están muertos, se cuidan las dietas, las comidas son durísimas. Realmente es muy sacrificado y todo puede terminar en un segundo, ¿viste? Exactamente. Porque en las peleas puede pasar cualquier cosa. Es ingrato, hay que estar preparado para eso porque es un deporte que muchas veces es plata o mierda y es así, ¿viste? Por eso yo veo la pasión y me contagia, me contagia la pasión esa. Y tiene eso que vos sabés que los pibes también muchas veces, un tipo que, un peleador, un tipo que hace UFC, UFC que hace MMA, muchas veces hasta tiene que pelear lesionado. Porque no es como el fútbol que capaz le tira un músculo y dice, bueno, esta fecha no juego, voy al banco, juega mi suplente. No existe eso. Vos tenés que ir a bancar la parada porque si no peleás no te sustentás y empezás a quedar fuera de los rankings y un montón de cosas. Así que por eso para mí me hice muy fan de lo que es UFC y la pasión del deporte. Yo me acuerdo cuando, la primera vez que vimos, no era UFC, era que estaba Fedor en Milaneco. Fedor en Praia. Y después veíamos otro que también, no, Fedor no peleaba ahí, pero... A vos te gustaba mucho Bass Ruten. Bass Ruten que bueno, porque tenía el traje, era otra disciplina. Pancreis. Pancreis era, que era, viste, era súper oscuro, boludo, vos lo ves ahora. Porque usaban el calzoncito, viste, y las rodilleras. Era súper Mortal Kombat, viste, estabas viendo. Es japonés. Oscuro, y los japoneses, Bass Ruten. Sí, sí. Claro, se oponían. En los públicos. Y era como lo veías, viste, era toda una locura y el tipo no usaban protección. Entonces pegaban con esto. Sí, creo que estaba prohibido también el puño. Y se daban, boludo, que era hermoso. Praia era más violento. Praia valía rodillazos en la cabeza, patadas de fútbol en la cabeza. Claro. Pero no valían codazos. Claro. O sea, porque creo que consideraban que los codazos cortaban demasiado. Claro. Y requerían poca técnica, entonces capaz por un corte grande tenés que parar la pelea. Era poco deportivo. Y claro. Y UFC, sin embargo, permite codazos, pero prohíbe rodillas en la cabeza en el piso. Y patadas. Que me parece una regla que tendrían que cambiar. Sí. Pero bueno, eso nadie quiere tomar la decisión de que cambian esa regla y le pase a algún peleador y digan... Y pero hay que cambiarla porque es para el striker, le están sacando un arma. Le están sacando un arma. ¿Entendés? Es como que le digan, bueno, en el piso no podés agarrar así. Claro. Y a los tipos que entrenan para pelear, es como raro. Es como la vaselina en su momento que la sacaron. Sí, y genera muchas controversias. Porque muchas veces hay luchadores que tienen las manos apoyadas en el piso, pero están como parados. Y el rival que está arriba no ve que tienen las manos en el piso. Le da un rodillazo y es una controversia que es una cagada. Claro. Pero bueno, siempre lo ideal es... Sería genial tener la respuesta de, che, esto es demasiado para un peleador o está preparado. O sea, una patada, una patada cuando el tipo está parado. ¿Duele más o menos que...? Lo que pasa es que una patada es cuando está a rodillas, ponele. Yo tengo muchos amigos que son muy fanáticos del boxeo. Nosotros también nos gusta mucho. Y dicen, no, esos te rompen todos, es muy violento. Bueno, el boxeo también es violento, es un deporte de contacto, todos son violentos. Pero el deporte que genera más daño entre los dos es el boxeo. Mucha gente a veces ve las peleas de UFC y codazo, que te ahorcan y piensa que eso es más dañino. Pero en realidad el boxeo genera más daño a largo plazo en las personas. Porque son todos golpes en la cabeza, quizás vos estás viendo y ya, golpecito, golpecito, te va destruyendo. Y es uno tras otro, 12 rounds. Y incluso cuando te caíste noqueado, te dan 10 segundos para que te recuperes y volvés. En el UFC vos te caíste y el árbol te lo ve y se metió y ya está. Entonces hay como otro... Hay una mala percepción en ese sentido. El boxeo es más peligroso para la salud mental. Sí, y sí creo que el boxeo es lo único que tiene capaz más positivo que el MMA es que no está tan mal visto que tiren la toalla en el boxeo. En el boxeo es mucho más común que la esquina diga, no, mi peleador no sale porque lo están matando al pedo, hoy no es su día, no va a poder remontar la pelea. Está como mejor visto en lo que son las artes marciales mixtas, está muy mal visto. Y eso me parece una pelotudez porque hay noches que capaz es preferible que cuidar al peleador, que no reciba daño, que no reciba lesiones. Sí, un corte en un ojo que puede llegar a ser perjudicial para el resto de su carrera, cualquier cosa. Las manos, viste. Exactamente, o capaz tiene una mano quebrada y el público demanda que salga igual, el público de las MMA. En eso es medio cretino. Lo que pasa es que uno no lo... Viste, vos estás ahí viendo la pelea, viendo el espectáculo, como en la antigua Roma, viendo a los dos gladiadores ahí. Y qué querés ver. Que den, viste, los querés ver, viste. Bueno, sí, sí, sí. Y la gente le gritan, cagó, levantate. El tipo está muerto, viste. Y que te quiero ver a vos ahí adentro. Yo tenía un amigo también, boxeador. También es parte de la adrenalina de estar ahí. Que me contaba que cuando te noquean, cuando vos te noquean y estás levantándote y estás viendo la lona y el referee te está contando. Me tiro. Vos ves la lona y es como la cosa más hermosa que podés ver en el momento. Puedes decir, bueno, no me levanto y se acaba esto. O sea, requiere una tenacidad levantarse. Levantarse a enfrentar a un tipo que te está esperando. Te está esperando que esté igual de preparado que vos. Una fuerza mental. Que eso a mí me parece, por eso de los deportes me parece como el, nada, lo más alto, viste. Me parece que la competencia deportiva, viste, más al límite, más que pone al ser humano como su mentalidad, su destreza física. Su tempe. Me parece que es, son las MMA. Pero bueno, ustedes ya saben, me ven gritándole a la televisión muchas veces cuando hay peleas de UFC. Tal cual, tal cual. Y había otro peleador que no me puedo acordar ahora, boludo, que nos volvía loco del principio. Bueno, Chuck Liddell también, pero Tito Ortiz. A mí me encantaba, tipo, que era un bravucón. Tito Ortiz me encantaba, boludo. Carlos Newton. Carlos Newton. Y después está ahí una pelea, una imagen que les pido a todos que lo busquen. Que es una de las primeras que vimos, o que yo vi, que es muy impresionante porque, primero que el tipo está con el kimono, está con la ropita de karate, que es un tipo de color, que le agarra el brazo con las piernas, lo pellizca al tipo, el tipo se estaba atajando. Y el tipo lo pellizca, como lo pellizca, en la reacción de sacar la mano por la pellizca, le empieza a dar codazos. Y esa imagen fue tremenda. Esa imagen es una de las icónicas de, no me acuerdo el nombre de los peleadores, pero es de los primeros eventos, ¿no? Sí, sí, de los primeros eventos. Que de hecho peleaban tres veces en una noche. Claro, claro. O sea, era una cosa muy extraña. Pero, pero nada, me parece que es algo que me apasiona y me encantaría que crezca más acá en lo que es Argentina. Eh, porque tiene mucho, mucho para dar. Es algo que tiene mucho para dar. A ver, a ver. Así que... A ver si acá estoy leyendo mensajes. Está llegando el audio. Está llegando el audio nomás. ¿Cómo lo callo esto? A ver. Sí, pero me llega el audio. Ahora después vamos a estar hablando de todo. Guido, querido, ¿estás por ahí? Sí, si puedes bajar el sonido de... De la combo, pará. Sí, porque me vuelve por atrás. Ya está. Ahí va, bebé, bebé. A ver si estamos ahí. ¿Qué dice el chal? El chal está full. Están preguntando un montón también por el invitado. Y nada, obviamente saben que esto me apasiona, así que me piden que me calme un poco. Qué divertido, boludo. Yo los descargaba los videos de esto porque todavía no era oficial, sino que era de... Yo los descargaba por el casa. Descargaba los videos compilados de knockouts. 2001, 2002, 2003. Siempre llegaba con delay. Guido, fijate si tenés ahí la cámara desactivada. Me parece que está desactivada. ¿Yo? Sí. Esperá, eh. Tenés razón. Vamos. ¿Cómo andan? Esperate, esperate, que todavía no te tengo. A ver, ahí estamos. Ahora ya estamos en breve con el ninja, el ninja querido, que nos va a acompañar un ratito hoy. Es algo capaz que lo tapa, ¿viste? Ahí va. Esto ahí. Y hay un par de ninjas pequeños también, que le voy a preguntar por los pequeños ninjas. Tienen los hermanos Díaz ahí. Sí, sí, tienen todos los hermanos Díaz. Ahí la paraste de vuelta, brother. Sí. No. Sí, fíjate. Está en salida. La veo... ¿Vos te ves a vos? A ver. No. Vos tenés que ver. Ahí estaría desapareciendo. La tenés al revés, a ver. A ver. A ver. Ahí va. Ahí te veo. Ahí va. Ahora sí. Ahí sí, brother. Bueno. Y aquí estamos. Perfecto. Ahí está. Ahí va. Ahora sí. Ninja querido. Mucha tecnología. También mucha tecnología. Hice muchas cosas. Muchas cosas raras para llegar a esto. Es complicado, ¿viste? Pero bueno, de a poco se va pudiendo. Me viene bien porque tengo que aprender este tipo de sistemas. Claro, brother. ¿Cómo andás? Muy bien. La verdad, tranquilo. Bien. Esperando que se hagan los aeropuertos para que me den una pelea. Claro. No, debes estar agrandiendo las paredes. Aparte, conociéndote y sabemos que te gusta pelear. No es que le escapás a la pelea. Debes estar ahí juntando bronca, ¿no? Sí, tengo muchas ganas de pelear. Me fue muy mal la última pelea. Y me sentía muy bien. Y fue la que peor me fue. Todas las demás me sentí mal el día de la pelea. Esta vez como que descubrí un par de secretos para llegar mucho mejor. Y quiero pelear de nuevo ya. Claro. Es tremendo por encima, en nuestro caso, nuestra profesión. Nosotros con una guitarra y con un papel y un lápiz podemos hacer una canción. Pero lo tuyo requiere, o sea, es tu cuerpo. Tu cuerpo que tiene que estar siempre en movimiento. O sea, vos necesitás como salir para poder agarrar y entrenar y mantenerte. Yo veo que es como que en tu casa estás con los chicos y estás todo el día entrenando también de alguna forma. Pero imagino que hay una parte de vos que está necesitando salir a entrenar fuerte. Claro. Hay trabajos que yo hago en la pista de competitivo, corriendo. Claro. Pasadas, todas esas cosas no las puedo hacer. No puedo buscar sparring de jiu-jitsu, de lucha, por el contacto. Ah, claro. La verdad que es difícil mantenerse en la parte del agarre, de jiu-jitsu, de la lucha. Entonces uno se tiene que ir adaptando a lo que puede. Por ahí a veces me junto con mi hermano. Vamos a nuestro gimnasio que los dos estamos en cuarentena obligatoria. O sea, tratamos de tomar precauciones en todo sentido, limpiar bien el piso antes, dejar que se seque, bañarnos en alcohol, en un roceador de alcohol. Sí, 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 sí. Y después arrancar a entrenar. Claro. Tremendo. Sí, porque si no, una vez por semana, por ejemplo, nos juntamos para poder más o menos manteniendo ese roce que te da la lucha y el jiu-jitsu. Claro, claro, es tremendo. Y cuánto, para prepararte una pelea, si bien vos te estás preparando todo el tiempo, pero cuando firmás una pelea tenés un tiempo determinado que vos decís, bueno, estas tantas semanas son entrenamiento fijo. Este, ¿cuánto es más o menos? Son ocho semanas más o menos. Claro. Tenés seis semanas de entrenamiento muy fuerte. A veces más, depende del tiempo. Con seis semanas estás perfecto. Hacés una parte, venís entrenando, ¿no? Obviamente si venís entrenando. Hacés dos semanas que es una parte de entrenamiento, todo lo que es resistencia y mucha fuerza, pero todo es resistencia. O sea, mucha cantidad, muchas repeticiones, con un peso moderado, después pasás a la... Y en donde hacés todos los trabajos aeróbicos, empezaría a correr 10 kilómetros, siempre arriba de 50 minutos. Después de ahí, hace dos semanas más, en la que empezás a hacer toda la parte de fuerza, fuerza máxima, y mantenés la parte aeróbica en algunos días. Y después toda la parte explosiva, de velocidad, potencia, pasada, muy rápido, muy... Claro, todo explosivo. En corto tiempo, donde te prepara bien explosivo, y te pone más rápido, y te recupera de todo lo anterior, para que vos te pongas... Como si fueras un popurrí, como si fuera un... Claro, claro. Que estés todo bien, ¿viste? Que tengas resistencia, fuerza, velocidad, y tengas ese tipo de resistencia para que una pelea a esa velocidad, aguante los 15 minutos, o 25, si es por el título. Claro. Che, brother, ¿viste la introducción del programa con Van Damme y con el Gran Dagon Blanco? Todas esas películas, ¿las veías de pibe? No, fanático. Claro. Era terrible. Me acuerdo cuando vos dijiste, ¿te acordás? En Telefe pasaban viernes de Jean-Claude Van Damme. Ah. Un verano entero, un verano entero que salía los viernes y rompía todo. Claro. Me acuerdo, había un auto en la esquina de mi casa que lo habían robado y lo habían dejado ahí. Lo cagaste a palo. Yo jugaba al Street Fighter, iba y salía de ver las películas esas y lo cagaba patada al auto, trataba de romper el auto como el jueguito. Como el bonus, claro. Vi un bonus. Claro, te acordás el bonus. Hacías algo bien, te daban el bonus y tenías que romper el auto, barriles, gente. El problema es que vos las rompías de verdad. Claro. Yo intentaba romper el auto de verdad. Esa es como estaba ese auto. Lo habían robado y lo habían dejado ahí tirado. Claro. Íbamos con mis amigos y les pegábamos al auto como si fuéramos Kenny y Río. Claro. Che, escúchame. Y todas estas cosas, estas películas, los videojuegos, fueron un poco también lo que te motivó a empezar a entrenar un arte marcial o pelea. Creo que uno lo trae adentro como una vocación escondida porque yo era un bardo en el colegio, en la escuela y mi mamá ya no me sacaba de todas las artes marciales que había. No querían que hagan más arte marciales porque era terrible. Peleaba con todo el mundo. Claro. Pero las artes marciales en realidad lo que hacen es bajarte un poco ese nivel, ¿viste? Pero en esa época no se sabía tanto y te sacaban. Claro, era un poco lo que hablábamos al principio. Era un poco lo que hablábamos al principio, que a veces piensan que los pibes que van y estudian bien con un buen profesor, después son re loquitos y se agarran a piñas. Y es todo lo contrario, mayormente una vez que empiezan a entrar a una escuela o empiezan a entrenar, enfocás y empiezas a pelear por una cuestión de código con un tipo que sabe pelear también y te divierte más que andar saliendo de la calle y agarrarte a piñas por agarrarte a piñas. Y aparte el que tiene la necesidad de descargar energía, como yo que tenía exceso de energía, te hace que vos te relajes y estés en un nivel que estés mejor y más tranquilo. Claro. El tener tanta energía, necesitar hacer deportes fuertes, hace que te baje ese exceso de energía cuando sos chico y te equilibre y te nivele mucho más, también para después poder estudiar o para pensar o para hacer los trabajos. Claro, claro. ¿Y hace cuánto que empezaste a entrenar algún tipo de arte de combate? Yo empecé con el karate de muy chiquito, cuando tenía siete años más o menos. Después de ahí, mi mamá me sacó del colegio porque la llamaron y le dijeron, Guido se cree que es el dueño del colegio. Parece que está el séptimo. Pero yo lo que, lo que pasaba era que yo cualquier injusticia iba y saltaba yo. Claro. No podía, a un amigo mío o un compañero le pegaban y yo iba y lo defendía. Y así éramos terribles. Teníamos un compañero que tenía un hermano, no, dos compañeros que tenían hermanos en quinto grado. Estábamos en segundo y nos cruzábamos el patio a pelearnos con ellos y les ganábamos a los de quinto. O sea, teníamos siete años y les ganábamos a los de diez. Claro. Es una locura. No la podían creer. Entonces, éramos un grupito de tres o cuatro chicos que aparte se nos sumaban los que no eran tan terribles. Una pandilla temible. Un quilombo, claro, terrible. No nos importaba nada. Y cuando no teníamos con quién pelearnos, nos peleábamos entre nosotros. Claro. Porque si no nos aburríamos. Bueno. Entonces, bueno, fue una infancia muy linda. ¿Y qué fue lo primero que vos viste de UFC? No de UFC, sino de arte marcial mixta, del deporte, digamos. ¿Viste que nosotros hablábamos de Fedor o de los distritos? ¿Qué época fue la que descubriste? Claro. Que dijiste, esto se puede practicar. No, en esa época justo de la que estás nombrando, empecé a mirar que fue ese. Tenía un amigo mío que jugábamos a los videojuegos y varios que ya tenía, que tenía de Estados Unidos y tenía el juego de UFC. Y después por DirecTV, que en esa época no había tanto DirecTV como ahora. Claro. Era recién arrancado. Veíamos que pasaba en UFC. Claro. Que era el mismo videojuego que estaba en PlayStation 2. Claro. Y reservado nos juntábamos a ver el UFC. ¿Cuándo estaba? ¿Cuándo estaba? ¿Cuándo estaba? Le preguntábamos todo el tiempo a ese amigo nuestro y nos juntábamos en la casa a verlo. Y bueno, empezamos a estudiar las reglas y a ver qué era eso. Y después conocí gente que practicaba jiu-jitsu acá. Claro. Tenía un amigo mío en taekwondo. En ese momento estaba haciendo taekwondo. Y yo era muy hábil y me dijo, che Guido, estoy haciendo jiu-jitsu. Uy, sí, yo lo vi en UFC. Algunos competidores de jiu-jitsu me dijo, venite que te enseñe un poco. Y fui a aprender con él a la casa, me enseñó y la verdad que me encantó. Empecé a jiu-jitsu y empezó esto de combinar todo. Claro, claro. De estar de golpear, de pasar a la lucha rápido. O sea, tener tanta cantidad de armas que hoy en día también es algo que es terrible porque... Por eso tiene tanta gente que lo ve. Porque es imposible tener como algo asegurado, viste. Claro, claro. Es muy difícil que digas una pelea va a ser así. Porque... No se sabe. Se puede llegar para cualquier lado, viste. Claro, claro. Y cualquiera puede ganar hasta el último segundo, puede pasar cualquier cosa y terminar ganando o perdiendo, que es algo tan loco. Casi que la gente lo atrape. Claro. Y pasa que hay peleadores que parece que están en una racha increíble, ganan dos o tres peleas y parece que la próxima la pueden llegar a ganar de taquito y se encuentra con un peleador que tiene una de las armas que vos estás diciendo, con la cual nunca se había enfrentado a ese nivel, como le pasó a Conor con Khabib, que era algo que todos podíamos llegar a olfatear, que podía llegar a pasar, pero que Conor venía pa, 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 y en golpes aparece uno que le da una paliza, bludo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que también Conor entrenó, me gustó mucho esa pelea con Khabib, pero ¿qué pasa? Hay peleadores que somos muy potentes y muy fuertes, como por ejemplo yo, soy rápido, potente y fuerte, pero ese nivel de potencia vos lo podés usar un tiempo determinado. Capaz que le pegás y le sacás la cabeza a uno. Claro, claro. O lo pateás y lo levantás en el aire. Pero no podés tener tanto tiempo ese tipo de explosión que tenés vos, naturalmente, porque es corto ese tipo de sistema energético. Entonces te cansás más rápido, Conor arrancó muy fuerte, como para pasarlo por arriba, pero después la intensidad de Khabib, de la técnica tanto y la fuerza, ese otro tipo de fuerza, la de Conor, que es más potente y explosivo, se dio una pelea que terminó cansado por no poder sobrellevar ese nivel de exigencia para frenarlo. Pero estuvo muy cerca de noquearlo, hasta Khabib fue mucho para atrás. Claro. Y los guantes tan chicos son algo que se filtra por cualquier lado. Claro, claro. Tienes que subir la mano, no subas la mano o algo. Se filtra el guante por más que tenga la mano arriba. Claro, claro. Y no sé si estás al tanto, viste, también de lo que el debate, digamos, que siempre está, porque a los que nos gustan las artes marciales mixtas, a los que la vemos, siempre nos hacemos la pregunta, ¿quién es el mejor libra por libra de la historia? Y ahora se armó el debate ese y me gustaría saber tu opinión. Capaz no tiene que ser el mejor o el que más te guste, ¿entendés? ¿Es el que más, digas, este luchador es el que más me entusiasma o me inspira? Histórico. Mirá, a mí el que más me inspira y más me gustó siempre fue Víctor Belfort. Claro. Por la forma de pelear, viste. Claro. La forma de ser. Tenaz. Me habían hablado muy mal de él y cuando lo conocí en persona, la verdad que me cayó súper bien. Es más, viste, cuando vos conocías a tu hijo y lo ves y por ahí, no sé, por ahí es un momento que no tendrías que haberlo conocido y lo conocí y decís, ah, esto era el chabón y me lo imaginaba de una manera terrible. Bueno, cuando lo conocí a Víctor Belfort me pareció un tipo de primera y sensato, viste, muy frontal y la verdad que lo que me dijo me gustó un montón. Ahora, después, si yo digo quién es el mejor peleador libra por libra, no quiere decir que sea el que más me guste. Claro. Para mí, el mejor libra por libra es John John. John John. Que tuve relación con él, compartí el cumpleaños de él, lo vi entrenando, salí a comer, todo con él. La verdad es un tipo de primera. Mira, ahora, si te digo, me encanta John John, sí, me encanta, pero no es... No es el estilo que a vos te gusta. Claro. No es el estilo que a mí me gusta, pero es un crack. El flaco derriba, mete para abajo, tira el codo girando, batida con cualquier tipo de ángulo, cambia la guardia, hace todo bien y no pierde nunca, o sea, nunca, la cabeza nunca se le va. O sea, por ahí a veces hay peleas o otras peleas que te aburren, pero el flaco siempre te da un 100% y siempre hace lo que tiene que hacer. Entonces, si vos me decís que es el mejor peleador libra por libra, es él. Y viste... No hay chance de que sea otro. Claro. Y la pelea justamente con Belfort, me gustaría saber tu opinión de eso porque... La llave de brazos. La llave de brazos y yo veo, digo, yo no sé cómo funciona exactamente, pero si Belfort hubiese querido terminar esa llave de brazos de decir, bueno, ok, lo rompo y le rompo el brazo. ¿Vos creés que lo podría haber hecho o no sé cómo explicarlo? O digamos que él esperaba a que tapé John Jones y no quiso presionarlo y por eso terminó perdiendo la llave. O sea, ¿tenía un resto para vos de... un resto más para terminarle el brazo, romperle el brazo? Mira, en ese momento no sé qué se le pasó por la cabeza. Yo creo que le hubiera roto el brazo si hubiera podido. Ah, ok. Pero John Jones, es más, después de la pelea, inmoviliza el brazo y lo deja inmóvil. O sea que muy bien no le quedó el brazo. Claro. Quizá por el ángulo que estaba aguantó más el peso que lo pueda. O sea, vos al meter un ámbar, si no metés bien las piernas en el cuello y bien cerca de la axila y flexionás los talones hacia abajo, puede ser que cuando el flaco se pare y te cuelgue, empiezas a perder un poco la llave y la cadera pierda el ángulo de fuerza donde genera más presión. Fijate que cuando a mí también me metieron una llave de brazo, el chileno me la metió re fuerte, me paré, me paré, lo tiré contra el piso, lo golpeé y salí. Esa llave era una llave que estaba al borde de hacerme golpear. Pero bueno, Zafé, en este caso también Zafé igual John John. Creo que no es por motivo de no ropar el brazo, es porque justo se para y perdés el ángulo y no te queda otra que soltarte. Claro. Yo viste en alguna fantasía mirándola pensaba que no por la parte física sino por la parte mental de él, de Vítor, que si esa escena hubiera pasado en su principio, cuando era más jovencito, que era, viste, un asesino, que si tenía que matar al tipo lo mataba por contarle ganar, creo que ahí se la rompía de una, viste. Yo siempre digo, ahí se la hubiera roto de una. Tal vez un tipo más crecido, más maduro, dice, bueno, le rompo el brazo a este tipo. Vos no tenés todo ese tiempo para pensar esa situación en el momento, supongo que no, o quizás sí, vos lo sabés mejor que yo, pero imagino que en ese momento un tipo más maduro, ya más de vuelta, dijo que le rompo el brazo al tipo, no pelea más, o sea, o pelea dentro de cinco años, no sé. No, no, no pasó eso. Claro. Le hubiera roto de brazo, si hubiera podido le hubiera roto de brazo. Claro. Quizás en algún momento o no vos pensás como, ah, ya va a golpear y no haces la presión tan fuerte como para que el flaco tenga tiempo a golpear. Creo que... Iba por todo igual. Por eso hacemos la preparación mental y todo lo que afirmamos antes de cada pelea para no tener ningún suspiro. Pero siempre hay algo que te, ¿cómo se llama? Que te sorprende. Claro. Claro, sí, sí, es que son tantas... Es el minuto a minuto, segundo a segundo, milésima a milésima, donde dormiste una milésima, perdiste. Y es que enfrente tenés a un tipo que está preparado igual que vos, no es que tenés un salame, ¿entendés? Sí, no, a mí lo que me encanta también, o sea, lo que tiene este deporte, justo hablando de John Jones, que vos, yo me acuerdo también de ver a Yohun Rúa, que venía, Yohun Rúa era también un luchador que era una máquina de comerse gente. Y de repente un día se le ponen un, o sea, tenía una pelea por el título, se cae el rival y le ponen a un pibe de 23 años, no me acuerdo cuando tenía John Jones, a que peleé por el título. Y era John Jones, ¿entendés? A lo que voy, o sea, de repente me imagino a John Rúa de haber dicho, bueno, este pibe jovencito, lo rompo todo, pero de repente no sabés quién tenés adelante, o sabés pero no sabías qué iba a ser ese monstruo, es tremendo. No, y ponele, hay un, bueno, no me acuerdo cuál es el nombre del peleador, pero es el peleador que pelea contra McGregor, lo noquea McGregor, le tocan la primera pelea, en la segunda pelea que le dan al flaco, le ponen a baja de peso y le ponen a Cody Granbar, Cody Norlock, peleó contra dos peleadores que fueron campeones, o sea, el flaco peleó dos peleas en UFC y lo echaron, el flaco peleó con dos campeones y dos peleadores que eran durísimos, que en ese momento no lo conocía nadie, pero eran chabones durísimos, entonces lo que pasa en UFC es que con el que pelees es difícil, porque están los mejores del mundo. La gente dice, no, acá hay buenos peleadores, sí hay buenos peleadores, yo cuando peleaba noqueaba a todos en el primer round, yo las primeras seis peleas noqueé a todos en el primer round o lo finalicé, o sea, pero como si fuera fácil, yo les pegaba y se caerían solos y ahora no pasa eso. También cambia la energía tuya, cambia el momento que estás viviendo, cambia la edad, y también te das cuenta de otras cosas y otras cosas no, y a veces volvés a ganar y te viene una excepción de energía que pensás que te comes a todos crudo y después volvés a perder. Es un deporte que es muy difícil hacerlo y muy difícil mantener una línea y una estabilidad. Mirá, José Aldo, no paraba de ganar, ganó durante diez años seguido, y de golpe perdió, 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 pero también es porque tu energía cambia y vos ya te probaste a vos mismo y no tenés esa inconsciencia de cada vez que peleás ganás y de ser joven. Después pasan un montón de cosas que tu energía va cambiando también porque de ganar, 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 también te juega en contra a veces. Claro, a mí lo que me encanta de tu estilo es que vos eres un tipo que va siempre a buscar la finalización. No estás especulando con... Claro, es como Vitor Belfort, o sea, en ese aspecto también. Belfort era un tipo igual que va, él quiere terminar la pelea, que es capaz inclusive una mentalidad más clásica en el deporte, más del striker, más del... O sea, capaz el luchador más clásico quiere, bueno, retener, anular al rival, pero el estilo que es lo más excitante para ver son los strikers que quieren terminar la pelea. Claro. Y eso para mí es muy valioso. Y ¿sabés qué? El que no especula, ¿viste? Porque el que especula por ahí gana, pero a la hora de cortar tickets, boludo, la gente no te quiere ver igual. Claro. Está bueno ver una pelea cuando el flaco no sabés qué va a pasar. Claro. Por ahí explota, por ahí mata, por ahí... Yo con todos los peleadores que peleé quedaron lastimados. Después, si gané o perdí, fue una cosa, pero el show lo di, o sea, yo porque soy así también me gusta mi estilo, pero también ojalá pudiera ser más como estratega y jugar a ganar, pero no me gusta. Y tampoco me gusta ver peleadores así, me gusta romper y que la gente explote, ¿no? Como explota cada vez que peleo. Claro. Es una modalidad. Después, ¿la querés o no la querés? O te dicen que sos bueno o sos malo. Cuando hay éxito, todo el mundo sos el mejor. Claro. Cuando no hay éxito... Bueno, sí, eso... Te dicen una cosa. Eso es muy... Es muy ingrato también lo que siempre digo yo que los deportes de combate son ingratos porque le pasa a boxeadores, le pasa a todos, que capaz cuando pierden una pelea es como que desvalida todas las peleas que hiciste bien, ¿viste? Le pasa a los mejores y vos decís, loco, pero este chabón ya probó de todo. Vos mirá esto, mirá lo que te voy a decir. Nosotros decimos que Messi no sirve en la selección, que no es el mejor jugador del mundo, que no tiene nada que hacer. El flaco tiene tres balones de oro, es el mejor jugador del mundo, es crack y nosotros lo criticamos, o sea, porque no tiene éxito en la selección, lo podés jugar, eso es un equipo, o sea, no se puede jugar a alguien porque, por ejemplo, no sé, está jugando boca arriba y boca venía ganando y cuando otro equipo es superior le dicen, ah, no es lo de antes, ya no están igual que antes, no están igual que antes, es lo mismo. Fue ese día y ese momento... Y la competencia es difícil, no es una tontería. El rival lo estudió mejor, claro. Somos todos iguales siempre, siempre somos buenos o somos malos y todos tenemos la posibilidad que si llegamos hasta ese lugar es porque fuimos buenos. Claro, y eso te iba a decir porque para un peleador argentino, estar en UFC y competir al máximo nivel es muy difícil, todo cuesta arriba, ¿viste? Si vos estás allá, empezás como parejo, ¿viste? Con los pies vas a la esquina y tenés una escuela para empezar y quizás si sos bueno estás en un gimnasio y están todos los peleadores ahí entrenando, pero de acá a Argentina es, tenés que ir de otro país, tenés que dejar a tu familia, al buscar manera de tener ingresos, dejás de laburar, yo le contaba a la gente que ustedes dejan de laburar, o sea, su laburo es esto, no es que vos terminás y vas a colocar techos, ¿me entendés? Si no, que es una dedicación de toda una vida completa. Yo elegí esto, ¿no? Pero doy clases, yo entrenaba y después daba clases a un montón de gente, cuando era más joven empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a veces a las 11 de la noche y en medio de eso eran mis entrenamientos, a veces cuando le daba clases a alguien hacía las pasadas con él y hacía las pasadas y después con el otro hacía fierro, vamos a hacer fierro en una parte y hacía los fierros con él y aparte de mi entrenamiento con el equipo que estaba en ese momento, o sea, tuve un desgaste físico durante toda mi primera parte que otro peleador lo usa como para entrenar y para llegar al alto nivel, o sea, los dos, lo que llegamos de acá es porque tenemos un don, ¿viste? Después, por ahí ahora es mucho más fácil llegar que en la época que llegué yo. Ojalá, ojalá que cada vez, sí. Ahora está mucho más abierto, hay más gente, ya nos conocen, ya saben que hay más argentinos, que hay más nivel. Debutó UFC también acá en Argentina. Claro, claro, que nosotros también damos clases, entonces le salteamos mucho ensayo de error a los chicos que empiezan a entrenar ahora. Y Nish, hablando de eso, ¿qué disciplina le recomendás a alguien que capaz es acá en el chat, hay muchas personas viendo y capaz que alguno quiere una chica también, porque hay que aclarar que es un deporte, es un deporte inclusivo el MMA, porque hay muchas mujeres y digamos que hay muchas estrellas mujeres en lo que es el UFC. ¿Qué disciplina le recomendás como para empezar a proyectarse en lo que son las MMA? Disciplina, elegir una disciplina es la que más le guste, la que le guste y que le llame la tensión, y que la empiece a hacer y que la practique para ver si le gusta realmente o no, porque hay gente que no le gusta tanto y empieza a practicar y dice, wow, esto me encanta, ¿viste? Porque también a uno que le gusta, a uno que tiene facilidad, si vos tocás la guitarra y te salía bien y empezás a tocar la guitarra, aunque lleve mucho tiempo, hay algo que te empieza a atrapar, yo quise tocar la guitarra y no toqué nunca. Me enseñaron, ta, 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 practiqué, practiqué, chao, la dejé la guitarra ahí, ¿no? Serví para eso. A uno le empieza a gustar lo que le gusta o lo que le llama mucho la atención y tiene vocación, o sea, yo siempre me incliné por los deportes, cada uno tiene que elegir lo que le gusta porque en eso es lo único que va a poder ser bueno, lo que le hace de corazón. Perfecto. Che, y están ahí tus dos días, los días ahí. Sí, o sea, me estaban golpeando para entrar, no sabés lo que son. No, 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 los vi, no. No se escuchaban, ¿no? A ver, muéstramelo. Lo voy a traer, lo voy a traer. Están descontrolados. Que se vistan, eh, decile que se pongan ropa y... ¿Qué? ¿Pero le aportó, boludo? No, volvimos acá. Ahora después cuando lo me llame. Es muy bueno. Ahí va. Ahí está. Hola. ¿Ahora estamos de nuevo? ¿Pero? ¿Tenemos que ponerlo de nuevo? ¿Se cortó? Sí. Se cortó, perdón. Ahí está. Ahí está, parecido. A ver, trabé la puerta con todo para que... Muchachos, están tranquilos ahora. Están viendo la tele. No, perfecto. Para la gente no sabe, si lo empiezan a seguir al inicio, van a ver. Vení. Son dos demonios. Vení, Franchi. Vení. Están viendo la tele, ya te estás llorando porque quería entrar y no lo dejé. Che, ¿y practican algo ellos? El primer... El primer... Yo los veo que en Instagram los veo muy activos, ¿viste? Ahí está, mirá. Ahí va. ¡Esa! Vestite, guacho. Hace calor acá, hace calor. Están siempre en pelotas igual. Siempre están en pelotas. Es un calor terrible. Tienes que poner la calefacción central y te mata. Claro, olvídate. Tienes que estar en bola. Pero están todo el día tirando piñas, vos sabés, ponés las manoplas. Están todo el día. Y porque a veces vienen al gimnasio y nos ven entrenando. Y aprenden todo a partir de que nos ven. Claro. Y el tío también. El tío pelea también. Son todos peleadores. Vos imaginate en el colegio, cuando empiezan... ¿Qué hace papá? ¿Qué hace? Uno dice, bueno, ferretero. El otro, no sé, maestro. Y papá, ¿qué hace? Peleador de UFC. O sea, le dicen al ninja y es peleador de UFC. Es el pibe más cool del planeta. O sea, ya está. Claro. Imaginate cómo salí yo sin tener papá peleador. Imaginate todos los dos. Que ya ven piñas que nacieron. Hay que atarlos. Y van a entrenar al gimnasio y quieren copiar todo y aprenden todo. De una forma, yo los veo luchar a veces y miro las técnicas que hacen y digo, ¿cómo entendieron que había que hacer eso? Es de que lo ven. Es que hay cosas que las aprendés a esa edad y ya te salen automáticas. Es como tocar la guitarra. Cualquier codisciplina que empieces a hacerla de muy chiquito ya te sale natural. Y cuando vos ves, por ejemplo, especialmente en el jiu-jitsu y todo, viste que hay reacciones que son décimas de segundo que te cambian la pelea. O sea, pequeñas reacciones que ya te salen naturales. El mini ninja. Sí, este es el mini yo. Es igual. ¿Cómo vas, amigo? Con menos piñas en la cara, pero somos iguales, ¿no, papi? Qué divino. Igual se dan entre ellos. Entre ellos dos se dan. Lo que me gusta es que no lloran cuando se dan. Que no van a llorar, se matan. Estos dos se matan. Se matan, boludo. Lloran cada dos por tres. Bueno, cuando éramos chiquitos nos dábamos también. A veces los veo que ponen los colchones. Nosotros hacíamos lo mismo, para saltar y dar vueltas. Usted, ponías el colchón en el piso. Olvidás. Todo roto, viste, todo feo. Y hacíamos lucha, obviamente. No, rompí todo el sillón. Ahora no sé lo que fue. De la cuarentena, el sillón pobre recibió terriblemente. Deseo mostrar mi casa. De lejos parece más o menos normal. ¿Te muestro el sillón de cerca? Decí, no. ¿Qué le hicieron? El mueble de la tele, el piso, el parqué. No, no sabés lo que es. Qué divino. Bueno, Anilla. Bueno, viejo. Muchas gracias por la nota. No, gracias a vos. Vamos cerrando. Estaba bueno hablar. Queríamos hablar de todas estas influencias. Que también aún lo llevan a distintos lados. Todos curtimos ese karate, ese kickboxing. Así mezclado con lo que pasaba en las películas estas. Pero que a todos les tocó una fibra, viste. Exactamente. En esa generación. Que hoy es algo que representa un deporte increíble. Y a nosotros que nos gustan las películas y la música épica, viste. Sí, sí. Karate Kid, las músicas de Karate Kid. Todo eso eran increíbles. Era increíble. El bueno contra el malo, los trajes, los dragones, toda esa cultura. Que después también apareció en Dragon Ball. El otro día estuvo Kea, que es un rapero de una generación nueva. Y también, viste, fanáticos de toda esa parte. Y que está, viste, dando vueltas. Sí, sí, sí. Sí, el tío él entrenaba conmigo. Ah, sí. Guau. Sí. Es el que se encarga, es un tipo de manager de él. Pero los encarga, no sé qué parte de su trabajo, él entrenaba conmigo. Mirá vos, qué buen anda. Un amigo, sí. Espectacular. Ahí están los tres ninjutsus. Ahí te empiezan a hacer el mataleón. Qué divino. Me enganchó el abriculado y casi me saca la oreja. Es un tres ninjutsu. Bueno, brother. Abrazo grande. Y seguimos hablando. Muchas gracias, hermano. Gracias, eh. Chao, Pato. Chao, Guido. Muchas gracias por la denota. No, vos, por favor. Un abrazo grande, que estén bien. Espectacular. Lo mismo, brother. Abrazo, cuídense. Mío, mío. Hasta luego. Buenas noches. Qué buena onda, boludo. Con el ninja Canetti. Un campeón. Sí. Un grande. Lo que hace el ninja es tremendo en UFC, no es joda. Y bueno, es genial lo de las películas. El cine. Uf, es que el cine inspira, boludo. El buen cine ha marcado. Y tal vez estas películas no están en un estándar de gran cine, ¿viste? Claro. Como no fueron cosas, no es El Padrino, no es Francis Ford Coppola. Seguro que no. Claro. Por muchas cosas, ¿no? Y justificadas. Pero sí que marcaron determinados puntos en una generación muy noble. ¿Viste? Yo a veces viro estas cosas y digo, wow, era un mundo lindo ese. Estaba bueno. Estaba bueno. Estaba bueno, ¿viste? Había mucha fantasía, misterio, ganas de hacer. Y eso es lo que tienen las películas, ¿no? Y estas películas podés verlas. Agarrás el domingo tirado así comiendo una empanada. Plu, plu. Te las ves todas. Y te las ves. Corazón de León. Tengo ganas de ver Corazón de León. Corazón de León. Corazón de León. Era de una película que estaba Atila, el malo. ¿El malo se llama Atila? Claro, el del gato. ¿Te acordás? Uno grandote con las patillas. Ah, es verdad. Atila, amigo. Era una cosa... Qué buena. Estaba Corazón de León. Sí, pudo. A ver si tengo ganas. Tengo ganas de ver Soldado Universal ahora. Este es Atila. El pibe de Twitch me dejó ahí con... Lo voy a terminar viendo, boludo. No sé dónde. ¿De dónde mierda puedo encontrar Soldado Universal 1? Hay un mundo ahí, amigo. Pero bueno, ya leí que digo claro, claro. Digo bastante claro. Sí, 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 sí. Este es Corazón de León, lo tremendo. Corazón de León. Esta es la cuñada de... ¿De Jean Claw? De Jean Claw, sí. Qué torrante Jean Claw Van Damme igual, eh. Alto torrante Jean Claw Van Damme. Este no le importaba nada. Este se iba de joda. Qué divertido, boludo. Con el pantalón. Me encantaba que Jean Claw usaba el pantalón acá arriba. Sí, 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 sí. De acá entra y lo rompe todo. Lo siento, lo único. Olvidate. Y él se tomaba... Es genial que Jean Claw se tomaba el tiempo para pegar. Para, ¿entendés? Se lucían mejor los golpes. ¿Ve? Está. Oye. Y él explica después. Cómo se tiran los golpes en una película y en la vida real. O sea, en un combate. Obvio, 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 obvio. Son cosas completamente distintas, no lógicamente. Esta imagen es de Street Fighter, boludo. Bueno, un día podríamos hablar de... No, pará, esto es tremendo. Sí, 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 sí. Sí. Boludo, así puede que... Voy a... Voy a ver si está esa imagen. Sabés que... Me estaba acordando... ¿Qué me estaba acordando? Me olvidé. Me olvidé lo que me estaba acordando. ¿Qué era? Era algo muy importante. ¿Qué ibas a decir? No sé, boluda, me olvidé. Me olvidé, me olvidé. Claro, claro, claro. ¿Qué pasó? No, claro, claro, leo el chat. El chat me fue muy loco porque digo, claro, claro. Dice que digo mucho, claro, sí, claro. Me muero. Son guachos, ¿eh? Me descansan. Pero yo los voy a descansar a ustedes. Siempre. Miren, miren, cuesta. Ahí va. Sí, claro. Esto es tremendo. ¿Está saliendo o no? Ahora aquí lo voy a poner. Porque es exactamente lo mismo. Un peleador de color contra uno de color. Voy a taparnos un segundo. Ah, no, ahí está. Ahí me acuerdo de lo que iba a decir. Podemos hablar... Mirá esto, pará, 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 mirá esto. Sí. Es el Steve's Fighter. Sí, no sé si sale la... La tapa del Steve's Fighter con... La primera, no sé si sale la primera. ¿Me está saliendo? Sí. Ahora te digo. Tiene que estar saliendo. Ah, sí, puede ser. Sí, 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 va a salir. Así es, es verdad. Mirá, mirá, igual. Esto es igual. Corazón de León. ¿Cómo no quieren explotarnos la cabeza? Se acaban el videojuego... Claro. Y no era que se llamaba Corazón de León. Boludo, un día podríamos hablar del beef entre Steven Seagal y Jean-Claude Van Damme. Muy buen. En la casa de Estalón. Muy buen. Eso no lo sabe mucha gente. No, porque había pica entre Steven Seagal. Porque Steven Seagal es un capo del Aikido. En el Aikido, viste, la gente de la Sátima Seagal lo miden medio de reojo y dicen, esto me parece que no sirve para nada. Y Van Damme del kickboxing, del karate. Y entonces había, había riñe. Y Van Damme era un provocador. Van Damme era un dandy, un ganador. Claro. Que me imagino que, 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 nada, era un picante. O sea, no le importaba nada. No le importaba nada. No le importaba nada y le gustaba la cola más que... No, no olvidate. El belga, el belga. El belga, el belga, buscarronia. Borracho también. De esos delcesos pesados. Hay unos videos de él en, en, en la calle así, de fiesta. Qué divino, lo van a comorir. Él quería pasarla bien. Nada más pasarla bien. Y Seagal es un, eh, viste, es distinto. Es medio rancio. Es más rancio y tenía, tiene un par de películas como, alerta máxima. Sí, 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 sí. Y la que hace de Nico. Es Nico. Nico, nunca lo vi a Nico. No me acuerdo el nombre de la película, pero... Por favor. Y había pica entre ellos y siempre estaban, decían, agarra piña. Ahora, ¿los agarra Jack Richard? Jack Richard? No, lo rompe todo. Lo rompe todo. Olvidate, amigo. No tiene Jack Richard. No, Jack Richard. Pero bueno. Bueno, eh, queda claro que nos apasiona un poco esto. O sea, ya veo que... Cuenta la leyenda. Quedó claro. Cuenta la leyenda. Que estaban en una fiesta, en la casa de Stallone. Sí, el mundo era genial. Stallone hacía fiesta, digo, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal. Sí. Su action air. Bueno, y se empiezan a, como, a boludear, a barbear. Sí, sí, sí. Se estaban pasados de copas, obviamente. Entonces, Steven Seagal le dice a Van Damme, vamos a pelear. Vamos afuera. Y agarra a Stallone, me lo imagino, y que lo cuenta. Y que va y le dice, no, peleense afuera, porque me van a romper los muebles, ¿viste? Stallone es un tipo que le gusta el arte. Sí, sí, sí. O sea, él está... Pero en realidad es un tipo que escribe, le gusta el arte, ¿viste? Sí, 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 sí. Y, ¿cómo es? Y se fueron afuera. Fue Seagal a esperarlo. Y Van Damme creo que se quedó adentro. Claro. Y nunca se dio la pelea, pero... Y después hay un par de videos que están buenos. Hay un par de videos. Él lo imita, muy bien. Sí, sí, sí. Qué grande Van Damme. Es un genio. Yo, si tengo que tomar partido, voy con Jean-Claude, pero de acá a la China, así te digo. Pero bueno, esto es así. Sí, es una pasión. Es más fuerte que uno. Después me preguntaban acá por el otro día, tuiteé. A ver. Justo, ¿viste? Fue el 25 de mayo también. 25 de mayo, amigo. Y a mí me deprimen un poco esas fechas. Tengo que ser completamente honesto. Iba a tuitear y después dije... Dije, no, no hace falta. O lo hablo en el live. Porque también está la censura. De acá, mira, voy de un lado a otro todo el tiempo. Está la censura también. Todo el tiempo. Y la censura a veces uno se lo atribuye a los gobiernos, o se lo atribuye a los grandes medios, o se lo atribuye inclusive a las plataformas digitales. Pero la censura que estamos viviendo hoy en día tiene más que ver con el hate, aunque parezca una estupidez. Tiene más que ver con la persona individual, más que con un monstruo con poder. No, el monstruo pequeñito con poder. Que somos cada uno de nosotros. Porque me pasó que una amiga cantante subió una historia de nada. Subió una historia a Instagram. Ah, una historia. Claro, una historia de un blogger que medio que se burlaba y ponía patas, daba vuelta un par de... ¿Cómo explicarlos? De verdades que están de moda. El tipo como que hacía una parodia de las verdades que estaban de moda porque las daba vuelta. Porque con un poco de argumentos das vuelta a esas teorías que no tienen mucho sustento. Y yo le pongo, ja, 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 te van a empezar a bardear al toque porque, obviamente, te van a reputear. Y me dice, ah, no, nadie me escribió nada. Me contesta la piba. Y bueno, y al rato, si vos hablabas, me hablabas de otra cosa. Y al rato veo que borra la historia. Y le digo, uy, ¿qué pasó? Te empezaban a bardear porque a este blogger se ve que no lo quiere mucho. Y me dijo, no, no, un amigo me dijo lo mismo que vos. Entonces, como no tengo ganas de quilombo, lo di de baja. Mirá vos, boludo. ¿Se entiende cómo funciona también lo que es esa censura que yo te digo propia? Claro, claro, te entra un miedo. La mina estaba, obviamente, en un departamento, en cuarentena. Lo último que quería es que le explote el Instagram o el Twitter con hate y con... ¿Entendés? Entonces, esa censura propia es muy de estos tiempos. Claro. Y a veces los peores vigilantes somos los hombres a pie, las mujeres, los que estamos... Que no pertenecemos a ningún lado, pero el hate y la opinión rápida es funcional a una censura. Que nadie puede estar a favor de la censura. Ningún ser más o menos razonable puede estar a favor de la censura. Pero eso me llamó mucho la atención. Y lo conecté con... Venía que el 25 de mayo iba a dar una unpopular opinion. Y dije, ¿para qué voy a dar una unpopular opinion? Si ya se sabe, todo. Porque yo me entristece porque uno tiene un sentimiento de patriota, de verdad. Uno le gusta su país. Claro. Le gusta... Quiere que le vaya bien. Pero de repente te das cuenta que... No te... Que el servicio de inteligencia capaz no es tuyo. Es un software extranjero. Claro. Las armas que tenés necesitas que también que te den un código extranjero como para que puedas disparar los misiles. Te tienen que mandar el código de afuera. O sea, la plata no tenés plata. Es plata prestada que está sosteniendo el país. Claro. Y te das cuenta que en realidad la noción de país es una fantasía y te deprimís. Si vos querés tu país. Y te das cuenta que en realidad más que un país sos una región. Es como que somos más... ¿Viste la Patagonia? Sí. Bueno, Argentina es como una Patagonia, por decirlo. Es como una región más que un país autónomo. Claro. Porque ya sabemos. También estuvo muy de moda. Muy de moda no. Esta semana fue muy trending topic. Nuevo orden mundial y un montón de cosas. Sí. Que la gente tiene que entender que el nuevo orden mundial es la globalización. Y eso sucedió después de la primera guerra mundial. La segunda guerra mundial, quiero decir. Ahí ya se estableció de manera... Hay un mundo en donde hay dos tipos de países. Los que tienen bombas atómicas y los que no tienen bombas atómicas. Los que tienen bombas atómicas deciden. Los que no tienen bombas atómicas acatan. Claro. Y es así. Nos guste o no nos guste. Entonces, a veces tenemos la fantasía de que podemos... Incluso el valor de la moneda de los países está atada a eso. Está atada. Al poder nuclear. El mercado está atado a eso. O sea, la moneda verde que todos conocemos tiene el poder que tiene y vale lo que vale. Porque los dueños de esa moneda tienen muchas bombas nucleares. O sea, tiene mucho poderío de destrucción nuclear. Es estrictamente por ahí, ¿no? No hay mucha más vuelta. Y bueno, estaba en esa y digo, yo sé que entro en esta. Yo sé que entro en esta. Pero había que hablarlo acá, por lo menos. Y dije, bueno, lo hablo en el live. Porque hablarlo es más lindo que escribirlo. Porque a veces cuando escribís se lee muy por arriba, se mal interpreta. Yo no sé qué pasa con la escritura. Capaz no me expreso del todo bien cuando escribo. Me hago cargo de lo que me tenga que hacer cargo. No tengo problemas con eso. Pero a veces digo, es relevo. Digo, esto está claro. O sea, ¿por qué me preguntás de nuevo esto? O ¿por qué asumís que lo estoy diciendo por esto? ¿Entendés? Pero bueno, a eso venía lo que quería decir el 25 de mayo. Es una lástima. A mí me encantan los países por cada país con su historia, con sus virtudes y con sus defectos. Pero bueno, la independencia se acabó hace unos cuantos años. Es como que te digas, si vos estás alquilando una casa con plata prestada, no es ni tuya la casa ni el alquiler pende de un hilo. Porque un día no te van a prestar más plata. Entonces, en esa estamos los argentinos. Tenemos plata prestada. Es duro. Porque hubo gente en el pasado, muy pasado, que tal vez luchó por eso. Incluso, después cuando lees algunas historias y cosas de momentos épicos de la Argentina, San Martín y todo, incluso ahí ya habían traidores. Siempre hubieron traidores. Siempre. El traidor ya estaba puesto en... O sea, volvemos siempre al... Caín y Abel. Caín y Abel o Judas. Los primeros relatos están ahí. Ahí está todo. Ya está explicado todo, los comportamientos, lo que veíamos en las películas pasadas con alguien, el traidor, el cobarde, cómo todo lleva a desenlaces distintos, cómo el héroe, la figura del héroe o la heroína. Leila, ya me bajonearon. Bueno, ¿ves por qué no quería hablar de esto? La puta madre. Pero bueno, es una manera también de mañana despertarse y decir, bueno, voy a empezar a ver las cosas desde otro enfoque. Claro. No es fácil, porque todos tenemos quilombos y después uno siempre dice lo mismo. Cuando te apretan con la comida y con el alimento de tu familia, el trabajo, todo eso, es difícil pensar más allá de eso. Es complicado. Uno no puede juzgar a la gente por eso, porque el momento de desesperación es difícil. Por eso, cuanto más pobre seamos como país culturalmente y en todo tipo de aspectos, más dominables somos. Y ahora con esto que está sucediendo de la pandemia, yo creo que, no sé en cuál va a ser el desenlace, lo vamos a ver dentro de unos años, quiénes fueron los que crecieron mucho a raíz de esto. Claro. Viste, porque siempre eso se ve con la historia, pasan los años y vos te das cuenta, che, después de este suceso, ¿quién salió tan absurdamente bien parado de esta situación? Claro. Y ahí vas pudiendo entender mejor las cosas. Pero bueno, de todas maneras, hay que celebrar por la patria, por la argentina. Es un sentimiento, el patriotismo, más que otra cosa en realidad. Igual que la sensación de tu país, es como un sentimiento, más que algo real, más que algo material. Porque el día de mañana vienen y dicen, muchachos, nos tienen que dar estas provincias para pagar la deuda. Y va a haber un tipo que se las va a dar, va a ir y va a firmar, y vamos a salir a cacerolear y hacer lo que sea. Y no va a pasar nada. Claro. Porque es como, ya está más que comprobado que no pasa nada. Y si vienen los marines y empiezan a tirar tiros, menos va a pasar. Pero bueno, no los quiero deprimir, pero es la realidad. Así que eso era lo que tenía para decir. Mejor decirlo acá que en otro lado. Y sí, porque acá se puede hablar y estamos en confianza con gente que tal vez tiene, dentro de ese chat yo sé que hay gente que opina como nosotros. Otros que tal vez le chupan huevo. Pero tú sabés que estaba viendo, me quedé con la imagen esa que veíamos recién de Van Damme, en la pelea callejera. Sí. Y empezó a sonar huracán. Claro. Y hay una imagen ahí, recién veíamos, que la quiero poner. Claro. Sí. Hay una imagen ahí que la quiero, quiero que hagamos una reacción de esto, porque... Por favor. Recién veíamos, por ejemplo, esta imagen y esta imagen. Una es un videojuego y la otra, obviamente, es la película. Pero, en esta, fíjense el movimiento. Bueno, voy a buscar mientras tanto. Ahí está, para. Acá. Piquiti. Hasta el día de hoy. Una sensación. Con Mercado Pago podés pagar tu servicio. ¿Conocen la banda Mr. Big? O... Acá no van a conocer Mr. Big. Gran, gran banda. Gran banda, eh. Gastón es muy fanático. Te diría que de los tres es el más fanático de Mr. Big. Obviamente, por Billy Sheehan, el bajista, que es un monstruo. Paul Gilbert en guitarra. Paul Gilbert. Bueno, acá... Eh, ¿qué más? Esto es tremendo, amigo. Vos veis, mira esto. A ver, sí. La pelea. El giro, el giro, el giro. Pum. La pelea. Años después... Hubo una agrupación. Años después, hubo una agrupación. Que supongo que está acá. Eso, amigo. Pum, pum. Ahí. ¿Qué hizo esto? Qué grande Luna Park ese, boludo. Y de paso vemos un poquito y nos... Esto sí te deprime. Esto me deprime más. Esto es Luna Park. Mirá, Charlie. Hicimos una pelea. Que era parte de la historia de Huracán. Y participan... Bueno, Charlie es boxeador de verdad. Sí, claro. Ella no boxea más, ahora entrena. Palomino. Y de Flor Torrente. Son los actores de la historia. Todos ellos son todos pibes que entrenan en artes marciales. Algunos pelearon. Claro. Boxeadores profesionales. Uy, boludo. Cómo estaba ese Luna Park, amigo. Tremendo. Amigo. El otro día subí una foto de ese día. No, no. El calor de las llamas ahí era épico. Quiero ver parte de la pelea, amigo. Dale, perro. Ahí. Mirá, Gasti. ¿Cómo se clava Gasti en la nota, hijo de puta? Se planta... Ah, es tremendo. Se planta en el escenario... No lo moves. Olvidate. No lo moves. Es una estaca, hijo de puta. Ahí, ahí están ustedes, perros. Estuvimos toda una madrugada, fenómeno, esta pelea. Qué bueno. No, yo estoy loco con el Luna, igual. Ah, tremendo. Se va a extrañar el Luna, pero yo puse. Cuando volvamos, olvidate. Estaba también Nico. Que en paz descanse, querido Nico, querido. Mata León. Mata León. Mata León. Pum. El rear naked choke. Se dieron un paraí, eh. Una sensación. Lo tenía. Que no conocía hasta el día de hoy. Este es un tema muy boxístico. Frejo. Malo. Lo de para darse. Es un tema muy... Es como... En Space ponían rock and roll de Zeppelin. Siempre. Sí. Cuando andan en las peleas. Es como que sí, obvio. Tiene que ser rock and roll boxístico. O Easy Deasy, Black and Black. Y acá viene lo que yo decía. Vos ahí estás cobrando guita en las apuestas. Muy bueno, amigo. Yo siempre estoy con la guita. Amigo, siempre con la guita. Mira la pluma. Siempre con la teca. No. A mí dame el papel, guacho. ¿Seguirá habiendo dinero después de la pandemia? Mira, mira, mira. Ahora viene la corrida que te digo. Uno. Dos. Tres. Plum. Tres. Uy, que gané de tocar la viola, brother. Mira, mira, mira. Qué videazo, brudón. Había buena calidad actoral en este video. Una de esas manos que estuvo colocada de verdad. Era genial, se pedían disculpas. Y ahí va de atrás. Ya le te limpia. Riu. Tum, tum. Que no conocía. Che, ya está. Vamos, hacemos, rompemos cuarentena. Rompemos, ¿no? No vamos a hacer alguna parte. ¿Quién viene? Vamos, mal. Y eso es que no nos gusta ver. Bueno, vos mucho no... A mí no me gusta ver videos. ¿No? Esto es distinto. Porque esto es una obra maestra. Este está tremendo. No se puede creer, boludo. Pero yo no, a mí no me gusta verme. Me pongo, me da algún calor que no me gusta. Prefiero ver porno. Porno casero. Prefiero ver otras cosas. Y no Francis Ford Coppola. La otra vez vi una de... Brian de Palma. Uh, Brian, amigo. Amigo. Que para eso, el tipo que más sabe de Brian de Palma en el país es un tipo que se llama Sebastián, ¿verdad? Sí. Él sabe un poco. Sabe un poco cuadro por cuadro. Si lo preguntamos a él, él va a decir a otra persona, pero... Ok. Pero sí, no, él tiene unos pósters firmados por Brian y todo. Lo voy a picantear. Si tenemos la charla, lo voy a picantear. Lo vas a apurar ahí. Lo voy a apurar. Pero qué bueno estuvo ese luna, boludo. Por sí la otra vez, viendo, viste fotos que a veces te llegan, o te mandan, o te etiquetan. Viendo fotos de ese concierto, boludo. Qué buen concierto. Madre. Eso era la presentación de Mentira a la Verdad. De Mentira a la Verdad. Estábamos... Aparte, el disco, ¿qué tuvo? Un mes. O sea, nosotros sacamos el disco y al mes hicimos el Luna Park. Y ya si los temas estaban al palo, la banda ya lo teníamos... Uy, tío. Y la gente también los tenía muy incorporados. Nos sorprendió mucho porque dijimos... Bueno, sí, presentamos el disco, pero haremos pocos temas de este disco. Claro. Porque era muy nuevo, tenía un mes en la calle. Y sin embargo, creo que no tocamos dos, tres canciones nada más. Fue un concierto largo, creo que duró tres horas, una cosa larguísima. Y me acuerdo que venía la gente de la compañía y nos dijo, chicos, tienen que hacer los conciertos más cortos. Historia real. Historia real. Bajamos del show, viste, todo hermoso. Y al otro le dice, lo que sí es un poco largo el concierto. Nosotros queríamos matar, un amigazo igual. Pero a nosotros no, a nosotros nos gusta tocar. Hay días que nos gusta tocar y tocamos. ¿Estás ahí en esa? Hay días que sí, que podés hacer conciertos más cortos. Un hora y media, dos, dos y media. La aposta es que uno va... Lo lindo es poder improvisar. Y poder cambiar la lista de temas. Y hacerla más larga, más corta. Huracán, por ejemplo, es un tema que a veces dura 11 minutos. Sí, totalmente. Pero se los merece. Merece cada minuto Huracán. Lo que se empieza a gestar, o colombiana también. Yo te juro que a veces estamos ahí tocando y pierdo la noción. O sea, es como que tiene un groove y un espíritu el tema. Y estamos todos, no nosotros solos, sino con la gente. Todos estamos como en un groove. Olvidate. Viste que está todo bien. Y el tema puede durar 7 minutos, 11, 4. Y eso es fundamental, ¿viste? Para el rock de guitarras, la música hecha en vivo, esa libertad. Es un símbolo, ¿viste? Sí, pero encima estamos todos en esa. Estamos todos ahí. Estamos todos en ese groove, en esa vibra. Esa, a juntar una energía, es muy difícil de explicar. Y sabes que para la gente que ve a la banda por primera vez, esos momentos les quedan marcados. Muchos amigos, gente que hace mucho no nos veía, o gente nueva. Y llegan esos momentos del concierto y dicen, esa parte, boludo, me volví loco. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Y ver esto, boludo, tengo unas ganas de tocar. Uff. Muy fuerte, muy fuerte. Algún día tendremos que hacer una reacción. Quiero ver este video que voy a contar a la gente. ¿Me vas a matar lentamente? No, no, no. Este video, a mí me pasó algo muy particular con el tiempo. ¿Qué te sucedió? No sé qué video será. No tengo ni idea. Yo estaba, te conté igual. Te lo conté ahora cuando empiece a relatarte lo voy a decir, wow. Cuando nosotros hicimos Huracán Cicatrices, que es este video y después está la otra parte, que es otra canción, lo estrenamos en cine. Como estaba filmado para cine y toda la bajada para cine, la mezcla de sonido para esa función fue especial, etc. Fuimos al cine varias veces para ir corrigiendo cosas. Ir viéndolo en la pantalla y con el sonido del cine, ir corrigiendo cosas para que quede lo mejor posible. Y me acuerdo que cuando fui la primera vez, me llevé un par de videos nuestros, ¿viste? Para ver. Claro. Porque estaba solo en el cine para mí y tenía el balde de bochoclos que me trajeron. Unos vasos así. Customizados. Sí, olvidate. Unos vasos así de basura. XL. XL, así, ¿viste? Todo mal, pero se disfrutó. Bueno, y entonces me puse a ver varios videos. Vi un par de conciertos, unos conciertos nuestros en vivo. Vi de todo, ¿viste? Solo. Me dejaron en la habitación sola. Y lo podía controlar desde la butaca. Entonces, ¿qué onda? Cuando me fui al medio del cine, la gente va a decir, este tipo está loco, ¿viste? Pero me fui solo al medio del cine y podía manejar todo como con un mouse desde la butaca. Estaba bárbara. Estaba bárbara. Estaba bárbara, relajada, ahí tirado con el balde de bochoclos. La cosa de gaseos así gigante con que estaba todo tu nuevo derrubar. Sí, claro. Era, estaba bárbaro. Y me vi, empecé a ver, ¿viste? Videos, todo da. Y de golpe llegó este video. Dije, quiero ver esto. Porque este es un video muy especial. Que está pensado muy de cero. Y tiene mucho que ver con Brian De Palma. A ver. Con su película de Marte. Este, tiene mucho que ver. Que lo descubrimos, o lo descubrimos años después. Posteriormente. Posteriormente. Viste, hay muchas similitudes con una película que hizo él. Que es un peliculón. Y yo no lo había visto. Nosotros teníamos, había, estaba inspirada también en otras películas también. Claro. Este video. Y tiene muchos mensajes ocultos el video. Como un momento que, que el tipo está en el medio del portal. Y de golpe, se corta la soga. Pero todavía no sabemos si se corta la soga. O si el tipo la cortó. Y se liberó. Por lo que estaba diciendo la canción en ese momento. Y lo que estaba tratando de decir el disco. Mentira, la verdad. Este, vamos a bajar la música esta. A ver, se escucha. Gran intro. Esta. Una intro que nos tomamos un tiempo para hacerla. Nos guardearon también un poco por esta intro. También. Vos decís la discográfica, ¿no? Sí. Pero era necesaria. Era necesaria. Era necesaria. Sí. Esto está filmado en el Valle de la Luna, en Argentina. Los trajes épicos. Ya compré. Ya está, ¿no? Ya está introducción. Vengo que es ese lugar, boludo. Vamos. El símbolo que viene hacia uno. La forma piramidal. Un triángulo. Esta parte como la transmisión desde el espacio, el playback del espacio, como lo que está sucediendo hoy en día, que son todos lives. En tu cara, en la música. Ya lo habíamos hecho, ¿no? Porque los tipos están en búsqueda de algo, ¿no? Esos tubos cuando los usamos recién, pero recién llegaban al país. Eran unos tubos que se podían conectar inalámbricamente, tenían muy bajo consumo. Claro. Pasamos un frío épico. La existencia, ¿no? Sí, seguramente. ¿Ese link de viola? Tremendo. No, me mata la transmisión. Es algo que me vuelve loco. Que estén transmitiendo el show. Los únicos argentinos en llegar a la luna, bro. El segundo es después del primero, dice. En los símbolos. ¿Vas ni abajo de esta parte? Gasti siempre entrega, entrega. La huella. Bueno, esto lo vimos ya hace unos... Sí. Esta imagen. Esta imagen es tremenda. Y todo el material que quedó, ¿no? Está guardado. Sí. La tierra en el portal. Está bárbaro esto. No se puede creer la concha de su madre. Yo lo vi y no lo puedo creer que hicimos eso, boludo. No, no, no. Claro, pasa que hay un laburo. Dile a un amigo. Hay un laburo. Sí, sí. Yo me acuerdo de haberlo visto en una fiesta muy especial donde pasaron todos los videos del año y cuando pasaron este video me sentí muy orgulloso. Por la calidad, por todo. Yo sé cómo lo hicimos. Boludo, cuando fui... Mirá, esto es tremendo. Lo que costó hacer eso... Claro. Es tremendo. Porque era una montaña en el Valle de la Luna. Muy difícil. Y cuando lo vi en... Bueno, esta parte es tremendo. Y la letra, lo que estás diciendo. Adicto a la estimulación. Y el tipo está parado enfrente de un portal. Adicto a la estimulación. Y lo atrae. Y lo atrae. Vos fijate cómo lo atrae. La angustia es tu prisión. Y el tipo entra al portal. ¿Y qué pasa en el portal? La mano ahora es... No, es épico la concha de su madre. No, es épico la concha de su madre. No, es épico la concha de su madre. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco, boludo. Porque me acuerdo... Mirá, ahí hay una toma del típito flotando. ¿Te empezás a acordarte? Sí, obvio. Sí, boludo. Ahí está. Esta toma, mirá que es esta toma. ¿Qué? Amigo, amigo. Y me acuerdo cuando lo vi en el cine. Claro, en el cine. Sí, sí, sí. Yo no puedo creer que hicimos esto, boludo. El laburo, el frío que pasamos. ¿Qué hay detrás de tus pupilas? Toda esta luz. No, este tema también. Todo, este tema es todo. Porque todas las partes, todas las partes de esta canción, no voy a tener falsas modestias. Todas las partes de esta canción son brillantes. Las partes de bajo, las partes de guitarra, la batería, la letra. Los violines. Los violines, las cuerdas. Para mí está todo, en esta canción está todo conjugado de una manera muy fuerte. Todo como que actúa en relación a lo que tiene al lado. Lo que te digo, desde lo que está diciendo la letra a lo que está tocando la guitarra tienen que ver. Y me parece que es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que hemos hecho. O sea, me pone, digo como desde un lugar muy objetivo, viste, como desde un lugar muy alejado de nuestro rol como músicos en la banda y demás. Pero lo escucho y digo, yo me acuerdo de escuchar un montón de canciones de bandas muy grosas que a mí me gustaban. Y digo, bueno, voy a escuchar el video más en un momento a ver qué me pasa. Como me voy a poner a prueba con los picantes. Y me sentí muy orgulloso. Y eso es muy difícil a mí, porque yo soy muy exigente. Sí, vos tremendo. Yo soy tremendo, yo ni me puedo ver. O sea, porque tengo esa cosa. Soy un tipo que es muy exigente con todo, viste. Siempre digo, bueno, esto lo puedo hacer mejor, esto lo puedo hacer mejor. Ahora, no sé si este tema lo puedo hacer mejor. Porque me parece que está muy bien. Y bueno, una historia con esta canción. Este fue el primer single del disco. Primero fue lanzado con la pieza de música clásica que le daba el título, que se llama Mentira la Verdad. Que el otro día, ah no, un chico tocó Acrata. Porque di un video de alguien tocando, un chico tocando la guitarra, una versión re linda de Acrata. Que tocaba la melodía con la viola, espectacular. Y este tema y este disco se llamaba Mentira la Verdad. Y tenía una canción que se llamaba Mentira la Verdad, que fue la que anunciamos en Lunapark, etc. Y me acuerdo que cuando escucharon Vivamos el Momento, la gente que trabajaba con nosotros, decía que era muy larga, ¿te acuerdas? Decían, no, es muy larga, toda esta parte la tienen que sacar. Toda la parte del final que es la que en el video, viste, que así rompo torres. Y claro, estos son los momentos, viste, cuando estaba en el cine ahí viendo solo. Claro, obviamente, el clímax, querían sacar el clímax, por su manera. Y dije, si le sacábamos esa parte, este momento no sucedía. O lo vemos en vivo, viste, cuando estamos tocando, toda esa parte después de intentar sobrevivir. El orgasmo, le querían sacar el orgasmo del tema, o sea. ¿Por qué? Por una cuestión que tal vez marketineramente es mejor, el tema es más corto. Igual en radio pasan temas más cortos, pero bueno, el tema es así y va a ser así, amigo. Claro, pero me acuerdo de esa charla y que aparte nosotros tenemos, viste, como que en las reuniones nos miramos y ya sabemos qué está pensando el otro, viste. Está muerto, está muerto. Hay una telepatía como que no hace falta responder, ¿no? De lo que está diciendo, ya está fuera de juego. Y morimos en esa siempre. Sí, sí, este es un tema también que me escriben mucho por este tema. O sea, es como que el que conecta con el que vivamos en el momento, conecta muy fuerte. No es que le pasa desapercibido, como, uy, qué lindo tema, qué tema simpático. Claro. Lo vive como lo vivo yo, lo cual me da alegría. Me da alegría porque es un tema que tiene sentimiento, tiene mucho adentro, viste. Y bueno, y volviendo, vos empezaste con Brian de Palma y después estamos viendo Huracán y todo. La película de... Ay, quiero buscar bien el nombre porque no quiero decir boludeces. ¿Vieras llamarte? No. Ya te voy a decir. ¿La de Brian? Sí, el nombre. Sí, creo que es Viaje a Marte. Viaje a Marte, ¿no? Sí. Misión a Marte. Misión a Marte. Misión a Marte. Véanla. Véanla si pueden. No es fácil de encontrar esa película. No es que es un, como, no sé, nada, un super hit, viste. No es Titanic, que es más fácil de encontrar. O, no sé, Breaking Bad. La caza de papel. Claro. Es más complicada de encontrar, pero búsquenla. Y suceden cosas muy parecidas en el video. A veces lo miro y parece como que lo hubiéramos visto. Y yo juro, lo juro, que no la había visto esa película. Tenía pequeñas imágenes. Y juega, bueno, hace un juego muy increíble con el ADN. Suceden cosas barras cuando llegan al lugar y se encuentran con quien se encuentran. Y sucede lo mismo que el tipo decide quedarse, viste. Y como acá el tipo decide. Se separa de los demás. Se separa por algo mejor o por descubrir, por una libertad, por la estimulación. Y lo llevó a ese lugar y corta el cable. O se cortó por el destino, no se sabe bien. Sucede algo muy parecido en la película. En el espacio, con astronautas. Muy increíble. Yo no lo podía creer. Y aparte, Brandon de Palma lo musicaliza con rock and roll. Está muy bueno. Muy bueno. Así que es una película para recomendar esa que no es muy conocida. Y no sé qué hora es. Porque ya nos estamos pasando. Estamos pasaditos un poquito. Siempre estamos pasados. Como siempre, pero... Che, hoy voy a jugar al Fortnite. Porque ayer jugué y me quedé con ganas. Porque gané una y perdí todas las demás, viste. Entonces me quedé con ganas. Porque pienso que ya estoy... El juego del mal. Creo que ya estoy jugando mejor. Voy a hacer una película que se llama El juego del mal. Que no va a ser de la Ouija o esas cosas, viste. El juego de la copa. Va a ser del Fortnite. No va a ser, va a ser del Fortnite. Pues el verdadero juego del mal. Olvidate. El maldito juego del mal. Qué adicción. Pero... Pero sí, amigo. Es así. Y ya estamos llegando al límite. Amigos, gracias por escribirnos. Yo les juro que los intento leer de todos lados. Como siempre, las banderas se leen, lo que más se lee y nada. Les mandamos saludos a todos que nos ven de todos los fucking lados. ¿Cuántos vamos? ¿Cuántos programas vamos? ¿Cuántos programas vamos? ¿Programas o emisiones? Este es el 11? ¿Este será? Bueno, este es el 11. Ah, me dicen que somos... Somos Trentopic. ¿Qué? Somos Trentopic. Somos Trentopic. Somos Trentopic. Es tremendo, porque hay que hacer Trentopic esto, ¿eh? Siempre. Hay que conectarse con nosotros. Hablando de Jean-Claude Van Damme. Hablando de Van Damme, amigo. Qué grande, Jean-Claude. Un genio. ¿Viste que yo me voy de acá, brothers? Y me dan ganas de ver todas las películas de vuelta que vi, que estamos nombrando. Digo, mmm, qué buena que estaba esa. Qué ganas de hacer maldades, ¿no? Uf, qué ganas de hacer maldades. Muchas ganas. Otro día tenemos que hablar de esto. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es esto, Pato? Decilo. ¿Bermudas? Sí. De baterista. Look de baterista. Look de batero. Es tremendo, ¿viste? Todos los bateros, ¿qué hacemos? Estamos así. Pero todos, ¿eh? Esto es un jogging, pero me lo arremango. Pero porque necesito. Y es verdad que el baterista se arremanga al jogging. Eso. O se pone bermudas. Bermudas o se lo arremanga porque no lo aguanta. Porque no aguantamos. No lo puedo creer, boludo. Porque se nos meten en el pedal, en un pedazo del jogging. No pueden ser tan hijos de puto de usar bermudas. Te molesta, boludo. Y también esto, obviamente. Obvio. La musculosa, boludo. El baterista se corta la remera. No podés tocar con... Todo por todo. Bueno, vamos a brindar. Vamos a brindar. Salud. Por la patria. Por la patria de todos. Por la independencia. Por la lucha. La patria de cada uno. Totalmente. Del argentino. Del uruguayo. Es que empieza... Del chileno. Del peruano. Del brazuca. ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza? Empieza en tu casa. Empieza con tu vecino. Con tu amigo. Con tu familia. Ahí es donde más cuesta. Porque hablar y hablar y hablar es fácil. Pero donde más cuesta es construir en lo más cercano. ¿No? ¿Viste? A veces... Claro. ¿Viste? Mucha gente habla y habla y habla y como vecino es un forro. Lo que yo haría si fuese el presidente o si fuese esto y capaz con el vecino como si vos. El vecino le llega a poner la bolsa de basura. Un poquitito más a la derecha de donde tenía que ir. Hicieron una... La bolsa de basura. Boludo. Es como que... Amigo. No te bancaste nada. O pasa con el perro y le caga en la vereda del otro. Flaco. Dale. O sea... O quizá pasa una vez. O quizás es tan forro. El vecino forro es el otro que va y te caga a propósito. Va y te caga a propósito ahí. Totalmente. O bueno. Entonces empieza por donde. Empieza por ahí. Me gustaría leer. El vecino forro. ¿Qué te hace el vecino? Es hijo de puta que lo querías matar. Antes que termine el programa voy a leer. ¿Qué mierda hace tu vecino? Porque es verdad. ¿Viste? La relación con el vecino es complicada. Es complicada. Es complicada. No somos todos buenos por acá. Pero después... ¿Viste? En la diaria se ven los pingos. Yo me llevo bien. Hasta ahora tengo buena relación. Igual me veo en poco porque vivimos en horarios nosotros extraterrestres. Anormales. Pero... Este... La verdad que en ese sentido... Históricamente siempre tuvimos buenos vecinos. Sí. Siempre. En toda la vida. Digo, nunca hubo... Sí. Siempre hubo buena gente. ¿Será que somos buenos vecinos? Pero pará. Yo sabía también... Nosotros somos buenos vecinos. Porque yo vi también vecinos que tenían una bronca con el de enfrente, con el otro. ¿Viste? Todo mal. No le dejaba el lugar para el auto. O... ¿Viste? Todas esas cosas al pedo. Un pedido barato. Y ahora sabés que hay como unos chats de vecinos. Sí. A ver si alguno ahí en... Le pasa algo parecido. Hay como un chat de vecinos en los edificios. Imagínate, qué plomo, boludo. Deben ser unos pedantes. No. Porque ahí son todos pedantes. Y siempre hay uno o dos que es como el que organiza todo. Obvio. ¿Viste? Que es como... Que es como el que va... Pero es el que va y habla por todos. Y se pone la camiseta. ¿Viste? Va con todo a pelear los derechos del inquilino. Pero hay que ser buen vecino. Hay que tratar de... De paciencia. ¿Viste? Un poquito de paciencia con el otro. Hablar bien. Si tenés un problema, lo podés plantear bien. No ir al toque, al choque. Porque vas a recibir lo mismo. Y la patria es eso, en realidad. ¿Viste? Se le cae la billetera a uno. Che, se te cayó la billetera. Eso es la patria. No es hacer la vivada. ¿Me entendés? Que luchar contra eso es difícil. Porque desde que somos chiquitos nos enseñan a hacer pillos. ¿Viste? Al sacar la ventaja. Entonces la patria es eso. Es empezar por tu casa. Por tu cuarto. Por tu cocina. Por tu papá. Tu mamá. Y después tus amigos. Tu compañero del colegio. Tu compañero de facultad. Y construir. Y la vas construyendo. Si el otro hace lo mismo que vos. Ahí va a funcionar. Claro. Pero, o sea, no hay duda. Lo que pasa es que es difícil. Y hay alguno que tiene un vecino forro ahí o no. Y no quieren largar porque tienen miedo. Tienen miedo porque estamos todos encerrados ahora. Estamos todos viviendo juntos. Son todos presos rodeados de enemigos. Estamos todos presos. Presos en la ciudad diría un amigo. Qué buen whisky este. Está bueno, ¿no? Sí. Está bueno, está bueno. Yo tengo un vecino que es un forro hijo de puta. Está todo mal. Está todo mal, ¿no? Está todo mal ahí, Bárbara. ¿Qué dijo? Claramente no le agrada a su vecino. Claramente. Es alto hijo de puta. Pero bueno. Es así. Los barrios. Yo del barrio. Yo no soy muy amante del barrio, muchachos. Otra de mis unpopular opinions. Mis opiniones no popular. Yo no soy el gran fanático del barrio. No me gusta cómo confinan a la gente a su propio barrio. Yo soy más de loco. El mundo es grande y podés vivirlo. Claro. Si podés vivirlo, vívilo. Tenés amor, obviamente, donde creciste y demás. Pero que nadie te venga a correr con que no te podés mudar de barrio. Porque sos un careta. Que nadie venga con esa pelotudez. Por favor. Por encima, la mitad del barrio, por lo general, son enemigos. Como siempre en la vida. La mitad del colegio es enemigo. Claro. Pero bueno. Es así. Bueno, pero por eso lo de la patria y lo de la independencia y todo es como... ¿Viste? No tendría que pasar eso. Para que exista realmente. Tienen que pensar por el primer eslaboncito. ¿Viste? Que somos los individuos cada uno. Obviamente que es muy difícil. Pero hay que hacerlo. Hay que tratar de... Bueno, acá hay uno que dice Gonza que la vecina le estaciona en su garaje. No, eso está mal. Eso es... ¡Ah! ¡Pobre Gonza! ¡Pobre Gonza! ¡Pobre Gonza! Llega, no sé, de laburar o de estudiar. Quieren meter el auto y tienen que dejar una cuadra porque el forro del vecino le deja el auto en su garaje. Eso es para matarlo. Tremendo. Bueno, tenemos un amigo, Fernando, que le pasa lo mismo. Mi vecino me denuncia por escuchar a su música a todo volumen. Bueno, a ese hay que ir a matarlo. No, bueno, empiezan a florecer. La gente se empieza a abrir. La gente se empieza a abrir con su vecino hijo de puta. Porque claramente, evidentemente, hay más hijos de puta que buenos. ¿Qué más? Estornuda fuerte. Bueno, y los que viven en departamento también. Se escucha todo. Cuando están contentos. Todo, todo, todo. Nosotros no somos pibes de departamento. Ahí se puede hacer maldad. Somos pibes del Gran Buenos Aires. Claro. Somos otra cosa. Claro. Nacidos, ¿viste? Pero... No, por eso. Nosotros somos más de la pica esa de... El del almacén con el verdulero. La Hija del Fletero. Más canción de Los Redondos. Los Redondos, sí, sí, sí. La Hija del Fletero. ¿Viste? Está todo mal. El Remisero. Y aquel que se mandó una cagada una vez y ya está. Quedó condenado de por vida. Aquel le metió los cuernos. El cornudo. El cornudo. Es tremendo. Sí, obligado. Es tremendo cómo quedan esas cosas en los barrios. El chorro. Mal. Está todo mal. El chorro es genial. Porque siempre hay un chorro. Claro. Siempre hay un chorro. Siempre hay un chorro y que tenés que tener cuidado. Siempre, siempre. Es como que está ahí porque, claro, lo viste crecer de chiquito. Yo me acuerdo. No pasa nada. Me acuerdo. Nosotros vivimos en varios lados. Me acuerdo. Siempre está el buchón, el este. Yo me acuerdo de una vez. Pero éramos muy chiquitos. Era más que un cuti. Esa parte que andábamos en bici mucho. Sí, sí. Nuestra primer casa. Vos eras muy chiquito. Sí, sí, sí. Un tigre. La ciudad mística de tigre. En el fondo, había... En nuestras manzanas nosotros vivíamos casi en... Un lado con mis testículos. ¿Te acuerdas de eso? Ese era un animal. Qué grande, boludo. Ahora vamos a explicarlo. Era un... Había... Bueno, nosotros vivíamos casi en una esquina. A un lado teníamos un almacén. Lo de Mari. Y al lado teníamos un taller mecánico. Donde nosotros íbamos con nuestras bicicletas. Y las inflábamos ahí. Lo de Luis. Y yo iba siempre, me hacían cantar, etcétera. Viste, lo de siempre. Sí, sí, sí. Y nosotros íbamos a vos ir a... Bueno, cantá. Dale. Y empezabas. Empezabas a cantar. Hacerte todo el show en dos minutos. Así chiquito. Y a mí me encantaba ir al taller. Viste. Era algo que me encantaba. Porque estaban, viste. Los tipos ahí arreglando. Viste. Y nosotros siempre crecimos entre esos. Motores. Ya lo contamos. En el live anterior. Con ruedas, motores. Rotas. Con cosas que no andaban. Con cosas que no andaban. Entonces nos gustaba ir al taller. Viste. Era como... Era lo nuestro, amigo. Y bueno. Entonces íbamos ahí. Nos inflaban las motos. Viste. Que eran nuestras bicis. Pequeñas bicis. Y teníamos... Bueno, y andábamos. Entonces se había armado un grupito. Viste. Teníamos un grupito. De uno que vivía acá. El otro que vivía allá. Y habían dos hermanitos. Chiquititos. Y decía eso. Y decía... Su frase de cabecera. Llegaba y decía... Cuidado con mis testículos. Viste. Sé que lo había escuchado en una película o algo. Y un personaje gracioso. Pero... En el callejón. Cuando terminaba la esquina. En la otra manzana. Que viste. Como sos chico. Lo ves como gigante. Sí, sí. Lo ves ahora. Y era una cuadra. Viste. En 10 metros. Pero para nosotros. Era ir al callejón de fondo. Era loco. Andá con navaja. Porque era peligroso. Peligroso. Y había uno. Que era como... El líder de la otra manada. Que era más grande. Este... Y era pendenciero. Viste el tipo. Y sabés que tenía en la bici. Que eso era lo que lo marcaba él. Sí, sí. Era pendenciero. Tenía la bici. Pero atrás. En el asiento de atrás. Tenía como un arco. Sí. Y una antena. Una banderita. Una banderita. Una antena con una banderita. Y eso. Ya lo hacía picante. No olvidate. No le rayás el auto a ese. O sea. En la bicicleta. No, olvidate. Tenía la... Y caía ese con la bici. Era tipo Shelbyville. Contra Springfield. Viste. Ese estilo. Y me acuerdo que una vez. A nosotros nos defendía. Ahí el... Luis creo que se llamaba. Que era el detalle mecánico. Luis medía 5 metros. Te juro. Era gigante. Y era re más bueno que el pan. Viste el tipo. Y ese es ahí. Cuando venían. Viste. Que se ponía nada. Éramos muy chicos. Pero yo te hablo. No. Pre-adolescentes. Tendríamos. Yo tendría 5 años. 4 años. Viste. Eramos muy chiquitos. 5 o 6 años. Y... Y se armaba. Porque Luis tenía un hijo. Que venía también. Y nosotros le prestábamos una bici. Que era la peor bici del planeta. Entonces estaba ya percha. Y se la prestábamos a él. Y entonces andábamos. Y una vez vinieron. Cayó la patota. Y este Luis los rajó a todos. Viste. Salió como a bancarnos ahí. Y una madrugada. Me acuerdo. Me estoy empiezo a acordar. Me acuerdo una madrugada. No sé. Que la navidad. O esa época del año. Que no importa nada. Viste. Que pueden matar un tipo. Que cae ahí. Y que está el fiembre ahí. Y no pasa nada. Porque se murió por pirotecnia. Claro. No importaba nada. Ya terminó el colegio. Y entonces. Estábamos andando en bici. Y venían estos. Venía este andando. Este con otro. Y veníamos. Te lo juro. Veníamos así los dos de frente. Y chocamos. Y le rompo toda la bici. No. No. Y le rompo toda la bici. Y se escucha el choque. Viste. Eran esa época. Esos momentos. En que la gente. Salía a la vereda. Viste. A la noche. A hablar con el vecino. Está todo bien. Y hablaban del. Qué lindo que está. Qué lima. Estás bárbara, nena. Claro. Todas esas cosas. Y le chocó la bici. Viste. Entonces fueron todos a ver. Qué había pasado. Habíamos chocado. Y el chabón me miró. Viste. Fijo. Viste. Tenían los ojos. Y tenía la bici con la antena. La antena. Yo dije. Soy boleta. El pibe se va. A la media hora. Nosotros seguimos. Claro. A la media hora. Cae como con 15. Viste. ¿Sabés cómo entramos? Agarramos y dijimos. Somos boleta. Nos metimos. Un mes de cuarentena. Un mes. Nos metimos en. En el garage. Viste. El garage estaba. Un garage. Era de madera. Estaba abierto siempre. Un portón. Y nos metimos. De madera. Las líneas. Y nos metimos ahí. La quedamos ahí. Nunca más lo vimos. Pero eran bravos. Tenían las bicis. Hablando de vecinos. Me hiciste acordar. De algo muy épico en mi vida. De un periodo de mi vida muy importante. Tiene que ver con un vecino. De esa época. En ese barrio de Tigre. Había un vecino. Uy. Ya sé. Que no voy a decir el nombre. Porque no me gustaría. Igual ya debe estar. El nombre es muy picante. El nombre. Hace el nombre. Es un nombre de apellido Colucci. Colucci. Claro. Mirá. Don Colucci. Colucci. Boludo. ¿Me estás cargando? Y a mí me hacían. Me hacían la película. De que el chabón. Comía a Nini. Los nenes se portaban mal. Con el Colucci ese. Medía dos metros. Era una cosa así. No. Aparte el tipo. Rojo. El hombre era herrero. El tipo. Tipo duro. Claro. Entonces siempre estaba vestido con un overol. Con overol. Era Jason el hijo de puta. Era Jason. O sea. Estabas en martes 13 cada vez que salías de calle. Boludo. El miedo que yo le tenía a Colucci. Y además. Como era herrero. Estaba todo el día vestido con un overol. Azul. Todo sucio. Manchado con metal. Grasa. El tipo. Viste. Esos tipos rústicos. Viste. Don Colucci. Y. Imaginate que prendía la máquina. Se escuchaba. El ruido cuando. De la moladora. Que es con la que se muele el metal. Con la que se. Se afila una cuchilla. Claro. Bueno. Y se escuchaba. Era temible. Era temible. Temible. Por favor. Que pasa. Y un día. Bueno. Me mandan a mí. Había como un almacén al lado. De la casa. Y me mandan. Había confianza. Me mandan a mí. Que compre. No me acuerdo. Si una gaseosa. O algo así. La platita justa. Es muy chico. Ya sabían que iba. Y bueno. Y voy al mercadito. Estoy haciendo la transacción. Muerto de timidez. De por sí. Porque ya ligar con gente. Era una aventura. Y de repente. Entra. Tan, 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 tan. Me acuerdo. Entró Cualuchi. Verlo al tipo. Parado al lado mío. Siempre yo lo veía. De muy lejos. Como bueno. Ahí está la amenaza. Ahí está la muerte. Como se asomaba. La vereda. La muerte. Listo. Desaparezco del planeta. Bueno. Y ahí estaba. Imaginate lo que fue para mí. Ese enfrentamiento. No. Tremendo. El tipo. Nada. No. El tipo. Quizás te veía. Te hacía así. En el cajón. En el criaturito. Claro. Es como una cosita. En la cabeza. No sé. Pero no. Yo obviamente. Congelado. Mudo. Desaparecí. Y corrí como el mejor. Corrí por mi vida. No. El pánico. Qué pánico. Esas cosas. Boludo. Y es que. Bueno. Eso otra. Viste. Hablando de los barrios. Era aquel. Era el que asustaba a los pibes. Aquel. Sí. ¿Me entendés? Y en ese momento también. Pasaban. Yo le tenía. A mí no me gustaba. Había uno que pasaba como con un caballo. Y que vendía. Porque en Tigre está el puerto de frutos. Sí. Que es un lugar re lindo para ir. Ahora hace bastante que no voy. Pero. Es un lugar muy lindo. Están las frutas. Claro. Y se venden. Están los barquitos. Viste. Está el río. Es muy lindo. Las islas. Es muy lindo el Tigre. Entonces. Hay muchos vendedores de fruta. Como ambulantes. No sé cómo llamarlos. Y. Y están los vendedores. Había un vendedor que tenía un caballo. Y que salía a vender una cantidad de fruta por todos los barrios. La mejor fruta del planeta. O sea. Mejor que la que compras en un mercado. Porque venía directo de la isla. Este. Y. Pero cuando llegaba ese era feo. Viste. Estaba. Te daba un poquito de cuiki. Era muy común en esa época. Porque no sé si ahora están. Y ahora no crees. Hoy los asustan con momo. No. ¿Con qué? Con que se les aparece el momo en la tablet. Claro. Que te digo. No sé qué es peor. No. Es peor el coluche. El otro boludo. Qué miedo. Por Dios. Y un día mi viejo. El hijo de puta hizo. Yo sé que estaba haciendo alguna. Y empezó. No se llamaba Enrique. Pero me había dicho que se llamaba Enrique. Entonces empezó a gritar. Vení Enrique. Vení Enrique. Y yo claro. Y dije. No. ¿Sabes cómo? Era. Era la muerte. Aparecido en la faz de la tierra. O sea. Como bueno. Listo. Qué miedo. El overol. Boludo. Y la imagen de un tipo de overol. El overol. Y la sierra. Y la sierra. Porque es verdad. La sierra. El garage. Sin nada estacionado. A oscuras. Claro. A ver. Es obvio que están cortando la patita de un nene. No hay otra opción. Que están cortando un niño. Claro. Están haciendo sopa de bebés. Qué miedo. Hablando de sopa de bebés. Boludo. El otro día vi un artículo. De un video. De como. Viste. De cultivos. De niños. Que están en espera. Viste. Por vientres alquilados. Un montón de cosas. Viste. Raras. Que un día. Da para un debate. Da para un tema. Da para un debate. Muy largo. Y son un montón de bebés. Que están como en cuarentena. Porque no pueden ir a buscar los padres que. Los padres. Sí, sí. Sí. Menéndez. Que alquilaron el vientre. O que no. No sé cómo es. Sí, sí. Como que. Ni siquiera que alquilaron el vientre. Porque ya no. No es que están. Los pibes ya nacieron. Están como en incubadoras ahí. Sí, sí, sí. Y. Pero. Nadie puede viajar. Entonces están como todos. Puestos en un gris. Muy feo. Joder. Yo no lo podía creer. Cuando vi eso. Mal. Tremendo. Acá en el chat siguen con la. Con el vecino hijo de puta. A ver. Hay de todo. Con la sierra. Obviamente tipo bajos instintos. Después. ¿Ven por qué hacemos los videos esos así retorcidos? Porque bueno. Tuvimos una vida en la tierra mística de tigre. Que tigre tiene mística. Ojo. Tigre tiene mucha, mucha mística. Y bueno amigos. Esto ya se va terminando. Sí. Hay mosquitos. Nos vamos retirando. Pero. Mi vecino. Me cortó el árbol. Pero no es tu árbol amigo. No podés cortar el árbol al lado. Mínimo tenés que hablar. Che. Sabés que me jodo el árbol este porque. Se me llena de aceite el auto. Sí. Me lo cagan los pajaritos. El viejo de la bolsa era mi vecino. El viejo de la bolsa. Olvidate era él. A mí me asustaron con el viejo de la bolsa. ¿Qué será de la vida de Colucci? No sé. ¿Qué más? A ver. Claro. Yo tenía un vecino herrero y encima de apellido italiano. Claro. Acá dicen. Luciana Chamorro. Que en Chaco está el papi loco. Que se ve que ese te agarra y te rompe en todo. Claro. Muy buenos mensajes. Hay buenos mensajes, ¿no? A mí me... No. Valeria. Sos mala, Valeria. La vieja chusma del barrio, obviamente. Y claro. Sí, sí, sí. La bruja del setembre. Bueno, el Chavo del Ocho ha hecho un culto de lo que es el barrio. Hay uno que dice, abru. Abru dice, anda al psicólogo. Se ríen, ¿no? Lo dice en tono de chiste. Pero cuando sos chiquito te asustan con esas cosas. Obviamente. Algo parecido con mi pobre angelito, claro. Sí, ¿no? Sí, total. Bueno, claro. Mi pobre angelito también. Después quedamos así re locos. Quedamos como Macaulay Konsky. Hay muchos con lo de mi pobre angelito. Y algunos comentan las canciones de fondo. Kalashnik sonado, ¿ah? Bueno, vamos a hostear a alguien seguramente en Twitch. Así que tiremos la onda. Sí, a Maca Clifford sí le digo. Yo estoy leyendo YouTube. ¿Están leyendo YouTube? Porque ya estamos terminando. Y nada, el hosteo funciona de una manera muy interesante para los que no saben. Bueno, los que están en Twitch saben cómo funciona. Calculo que ya saben. Pero bueno, amigos. Ha sido un placer. Gran noche. Gran noche. Hemos tocado varios temas que a nosotros nos gustan, nos parecen muy interesantes. Como siempre vinculado a la música y al cine como punto de partida. O las artes audiovisuales. Estamos preparando algo especial como para hacer el debate vegetariano, no vegetariano. Alimentación para desarrollarlo. Con un tiempo especial. Obviamente con la participación de Gasti. Que es el pilar fundamental en esa temática. Y en todas, ¿no? Pero en esa especialmente. Así que... Haber escuchado gemidos, dicen. Me imagino. Sí, sí. Y bueno, pero ahí no podés ser tan agredita. Ey, viste, pero capaz vos estás... Y dale, que dale, que dale. Y dale, amigo. Ya están. O sea, corta. O dejen de exagerar. Dejen de exagerar. Hay gente... Viste, eso pasa a veces. Eso es un gran debate, ¿no? Hay veces que te topás con gente que es más exagerada que otra. Es un gran tema, porque capaz no es exageración, pero buscan arengarse. Claro. ¿Se entiende lo que voy? Sí, sí, sí. Buscan entrar como en el clima ese. No es que quieren engañar a la pareja. Claro. Pero quieren como entrar ahí en la vibra. Después están obviamente la gente que engaña. Seguramente. Tal cual, pero hay como muchos exagerados a veces. A mí me toqué con todo. Pero especialmente en esos momentos de exageración. Hay exageración, ¿no? Hay exageración. Como que vos sabés que no estuvo tan bien. Estuvo tan bien. O sea... Totalmente. ¿No? Totalmente. Y tiene que ver mucho con Colucci, eso. La herdería. Ahí va, ¿eh? Por favor. Así que... Bueno, pero ese es otro tema. Algún día tenemos que hacer un live show de otro... De sexo explícito. De sexo explícito. Total. Muy bien. Bueno, vamos a estar hosteando... Vamos a estar hosteando a alguien en Twitch. Vamos a estar hosteando a alguien en Twitch. ¿A quién? Gorilón calculó. A Gorilón. Así que nada, los dejo. Que es el coach de Isurus. ¿En serio? De Fortnite, sí, sí. Ah, mira vos. Así es. Así que... Vamos a verlo para aprender un poquito más. Y algún día te voy a cagar a tiros, maldito. El 4 de julio de 1987. No, bueno, vos tenés que jugar, Gorilón. Tenés que jugar. Me estoy perfeccionando. Tenés que animarte, boludo. Somos un desastre. La otra vez jugamos horrible, boludo. Una vergüenza. ¿Estuvo feo? Estuvo feísimo. Igual tuvimos muchos problemas técnicos. Como hoy. Tuvimos muchos problemas técnicos. Pero... Pero bueno. Bueno amigos, nada. Hacemos el último brindis. Así terminamos esta botella. Que nació en Aerobac Live Show. Y se está muriendo con él. Este... ¿Tenés ahí tu copita? Dame. ¿Dónde quedó? Ya está. Acá estás, amiga. Vos tenés ahí como la cámara, no sé. Pero Guido tiene ahí un acumulado... De botellas. De botellas. Bueno, ya está. En el próximo Aerobac Live Show vamos a abrir una nueva botella. Estas las tomamos acá nada más. Así es. Quedan aquí, estacionadas. Y vamos a despedirnos de toda nuestra gente tan linda que nos acompaña. Programa tras programa. ¿Vamos a estar el miércoles que viene o no? Miércoles que viene. Sí o sí. Ahí vamos a estar fijos. Sí o sí, miércoles que viene. No se lo pierdan, amigos. Y tenemos un stream también muy especial para un día. Estamos preparando un stream especial... Muy largo. Un stream así maratónico. Maratónico. Con muchas cosas. Así es. Eso es una interna. Eso es una interna. No podemos revelar ese chiste porque nos puede traer muchos problemas. Así que amigos, nos vemos. Gracias por conectar de nuevo. Y nos vemos. En Chaco está el pomberito. El pomberito es un clásico. El pomberito y el duende... Pará, pará. El pomberito. Nosotros teníamos un familiar que nos contaba la del pomberito. Y otro más. Había otro más. La del pomberito es horrible. El pomberito y el... La vamos a contar. Voy a llamar un par de familiares para que me la recuerden bien y la vamos a contar bien. La de Tatita. No. Feo, 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 feo. Nos lo contaban de chiquitos ahí, pero no será esta noche en los cuentos de la cripta. No, no. Bueno amigos, ahora sí. Salud. Los queremos mucho. Gracias por estar del otro lado. En esto que hemos de llamar Airbag Live Show en esta cuarentena. Hasta que podamos volver a vernos qué es lo que más nos gusta hacer. Tocar en vivo. Pero ojo que nos está gustando esto. Igual cuando vimos huracán. Cuando vimos el Luna Park había una vida mejor. Había una vida mejor. Así que nada, muy pronto habrá nuevas noticias. Como saben, el Luna Park de junio no se va a hacer. Se va a posponer. Así que nadie nos va a bajar de este Luna Park. Lo vamos a hacer cuando estemos seguros. Cuando estemos... Que todo salga bien. Con las medidas que haya que tomarse. Y sin romper ningún tipo de control. Que es la idea de cada concierto pasarla bien. Así que estén en contacto. Nos vemos la semana que viene seguramente. Con más música, más cine. Amigos. O nada. O nosotros solos. Obvio amigos. No, acá no nos importa nada. Saludos amigos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!